Gracias por unirse a la sesión del presente día. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos a esta sesión Bootcamp titulada Mejora tus entregables, sesión de preguntas y respuestas para tu plan de negocios. Hoy nos acompañan con calidad de oradores Alejandra Padilla y Selvín Pacheco. Ambos se encuentran en Honduras. La más cordial bienvenida. Ya le voy a ceder el micrófono de igual manera a ambos para que nos puedan dar un saludo. Pero quisiera, antes de ello, poder también dar un saludo al resto del equipo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, a Vanessa, a Elías, al resto de colaboradores de la Cámara de Comercio e Industrias en Cortés por su importante apoyo para que desarrollemos esta sesión conjuntamente. Gracias por unirse. El Bootcamp es parte de la presente edición del programa Competencias, Talento e Innovación de las Américas, el TIC América, que en su edición número 18, TIC América 2024, estamos desarrollando el reto de innovación, juventud y movimiento en alianza con USA4RM y el reto INNOV ACTION 2.0 en alianza con la Fundación Interamericana de los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Alejandra, Selvín, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a participar en esta importante sesión de preguntas para que las empresas, los emprendedores que nos están acompañando puedan mejorar su plan de negocio. Entonces, estamos a la total disposición de conocerlos y pues ver de qué manera les podemos apoyar. Mucho gusto a todos. Bienvenida, Alejandra. Gracias, Edgar. Buenas tardes a todos. Soy Selvi Pacheco. Es un gusto poder estar aquí acompañándoles y tratando de poder apoyarles en todo lo que nosotros podamos hacer para que sus negocios puedan mejorar o que podamos afinarlos a través de ciertas consultas que de repente ustedes tengan o que hayan identificado. Entonces, estamos con muchas expectativas de poderlos conocer, de saber de qué se tratan sus negocios, sus empresas y ver cómo podemos sumar para que pues esto pueda escalar de una manera muy significativa. Muchísimas gracias, Selvin, Alejandra. La más cordial bienvenida a ambos. Muchísimas gracias por su importante apoyo a esta sesión que el día de hoy es una sesión con formato diferente, como observan en el título. Mejora tus entregables sesión de preguntas y respuestas para tu plan de negocios. Nuestros expertos, Alejandra y Selvin, nos acompañan hoy y están en disposición también para responder sus inquietudes. Muchos de ustedes están participando en la edición actual del TIC Américas. Tienen dudas, de repente no tienen clarificados ciertos elementos de lo que es la estructura del plan de negocios. Bueno, Alejandra y Selvin, nuestro equipo de YBT estamos aquí para poder responder a esas inquietudes. Un poco la metodología que vamos a tener esta tarde es que ustedes, la audiencia que nos acompaña aquí en Zoom, puede solicitar la palabra haciendo clic en la mano que se encuentra en la parte inferior para que le podamos ceder el micrófono y puedan hacer su pregunta directamente. O bien utilizar también la casilla del chat para poder escribir sus preguntas y nosotros haremos lectura de las mismas. Las personas que están en Facebook pueden escribir en la casilla de comentarios. Nosotros haremos lectura también de sus intervenciones. Alejandra y Selvin, ¿les parece si iniciamos nuestro público, si ya está trabajando en su plan de negocios, si tienen las primeras inquietudes que Alejandra y Selvin puedan también responder? O bien Alejandra y Selvin, si ustedes nos pueden colaborar a dar un preámbulo de lo que es la temática y de esa manera ya vayamos entrando en materia, si les parece bien. Adelante. Listo. Listo. No, muchas gracias. Bueno, entonces sí, como les explicaba Edgar, nuestra dinámica principalmente quisiéramos iniciar con que ustedes se pudiesen presentar a través del chat, ¿verdad? Para colocar de qué rubro pertenece su empresa o su emprendimiento o su idea de negocio va dirigido, más o menos qué tipo de productos o servicios ustedes ofrecen y pues de esa forma queremos irnos conociendo un poco y ya después quisiéramos iniciar ya con la parte de preguntas y como ya lo vamos a conocer, pues de esa manera poder atender su pregunta. No sé, no sé si tiene alguna. No sé si tiene alguna. Respondiendo también sus preguntas, si tienen, por ejemplo, alguna inquietud sobre el modelo de negocio, sobre lo que es todas las particularidades de la estrategia de negocio, que es parte integral del plan de negocio. Háganos saber y vamos respondiendo entonces sobre ello. Pero le parece a Selvín y Alejandra, mientras que el público también nos sigue escribiendo, que nos presentemos de nuestro lado. Como ya les mencionaba, mi nombre es Edgar Maestre, yo soy el director de programas para América Latina en el Young America Business Trust. Me complace mucho acompañarles en la actividad. Me gustaría también introducir un poco a Alejandra y a Selvín, pero ya luego ellos puedan complementar también su perfil profesional. Alejandra cuenta con experiencia en el manejo de plataformas de inteligencia comercial, así como en la organización de eventos comerciales. La formación académica que tiene Alejandra Padilla va desde la maestría en desarrollo local y cooperación internacional. Al mismo tiempo, la maestría en administración de empresas orientada a sistema integrado de gestión y una licenciatura en relaciones internacionales, internacionalista de carrera. Además, el trabajo profesional participa como mentora voluntaria en Honduras Digital Challenge, el programa nacional de apoyo al emprendimiento digital con mayor alcance. Asimismo, se ha desempeñado como jurado en concursos académicos universitarios relacionados a la generación de empresas. Por su parte, Selvín Pacheco es el gestor de rueda de negocios en la Cámara de Comercio de Industria de Cortés. Tiene una amplia experiencia en lo que es planificación, estructuración y presupuestar y organizar eventos comerciales con un enfoque que se basa en la optimización de procesos, la mejora de la eficiencia empresarial a través de planes de acción. Ha sido jurado en concursos académicos universitarios en clases de generación de empresas. Así que, Alejandra, Selvín, si quieren agregar algo más que nos hayamos puesto en pantalla, por favor, con mucho gusto lo pueden hacer. Muchas gracias por la presentación. Y por mientras, las personas se van presentando respecto a qué empresa o emprendimiento y edad de negocio ellas están representando el día de hoy. Pues, para ir, por ejemplo, gestionando las preguntas, más o menos nuestro plan de negocio tiene que ver, por ejemplo, con qué es lo que nosotros vendemos en principal, cuál es el producto o servicio. Por eso es importante que nosotros conozcamos qué es lo que ustedes ofrecen. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Tiene que ver mucho a quién se lo vendemos y quién es nuestro cliente. Entonces, si ustedes tienen dificultades para identificar bien cómo construir su perfil de cliente, más o menos qué estrategias o actividades pueden realizar para terminar de definirlo y que de esa manera todas sus estrategias de venta vayan orientadas a ese tipo de clientes. Entonces, ahí pueden hacer preguntas también. También vemos el tema de un análisis del mercado en el sentido de qué otro tipo de empresas están vendiendo o ofreciendo un producto o un servicio similar al mío. Hablamos un poco del tema de competencia, que es parte del análisis del mercado. También de nuestra propuesta de valor. Aquí estoy viendo pues bastantes negocios muy interesantes, muy diferentes a los que estamos acostumbrados a ver. Entonces, construir esa propuesta de valor, explicar el por qué nuestro cliente prefiere comprarnos a nosotros y no a otra empresa. También podemos hacer preguntas respecto aún más orientadas a la estrategia de qué canal de venta puedo utilizar. ¿Es necesario que abra un local de manera física o puedo empezar a vender a través de línea, participar en una plataforma de e-commerce o hago visitas presenciales? ¿Qué tipo de actividades puedo realizar? O sea, llamadas, utilizo redes sociales para promocionar mis productos. También podemos hablar un poquito del tema de finanzas. Por ejemplo, si ustedes están en la fase de que ya tienen definido un precio, ¿cómo lo logran definir? O consideran que aún tienen un precio, pero sienten falencias en su parte financiera. Entonces, habría que hacer una evaluación de sus costos. Pero da un análisis del mercado también. Entonces, podemos ir orientando también esa parte de las finanzas. Y para que veamos gestionando preguntas en cuanto a este tema de su plan de negocio. Entonces, Selvin, no sé si quiere agregar algo al respecto. Ok, ya se va a estar conectando Selvin. Bueno, entonces, no sé, Edgar, si quiere que vayamos leyendo como las empresas que nos acompañan el día de hoy. Excelente, nos están escribiendo, sí. Vía chat, Elizabeth Sánchez. Hola a todos, gracias por esta oportunidad para crear o mejorar los entregables. Gracias a usted, bienvenida. Santiago Fajardo, solicita la palabra. Santiago, puedes desactivar directamente su micrófono y puede intervenir. Adelante. ¿Qué tal? Mucho gusto, estimadas y estimados. Mi nombre es Santiago Fajardo y junto a mi equipo de I-Call Parts, estamos proponiendo la fabricación de fachaletas Brics y mazulejos de mármol ecológico fibroso que viene de reciclar la contaminación de los residuos de icopor, pues de unicel, poliestireno expandido y otros residuos. Entonces, pues nosotros teníamos unas preguntas así como muy puntuales con respecto en la parte financiera y más específicamente en el tema del entregable en cuanto al, digamos, vamos al punto F del, bueno, sí, del resumen ejecutivo y de pronto también al, al de la factibilidad financiera en el 5 del A, pues el primero. Entonces, y, y con respecto al tercer punto de la factibilidad, el de presentar un presupuesto general, pues nosotros hemos iniciado con el, pues con las, con el bootcamp y pues las, las, los recursos que han brindado, solo que quisiera como saber cómo, cómo conectar o cómo ponerlo, lo que es importante dentro de, con base, pues en la utilización de los recursos que, que hemos visto, por ejemplo, el de, del drive de la parte financiera, que de hecho ayer estábamos como, como mirando eso para como arrancar, hacer la proyección. Ok, entonces, si entendí bien, son más que todo como acabados de la construcción, ¿verdad? Pero ya de, la parte prima es más ecológica, así es, correcto, perfecto, ustedes son fabricantes. Sí, nosotros, pues es producto de, de la investigación de mi servicio de maestría y del pregrado, y con mi compañero del pregrado, y junto, pues a un, a otro socio que tenemos, que está aquí presente, pues estamos gestionando, pues el, el tema de manufactura, que es el lugar, la instalación, y pues ahorita estamos en el proceso de importación de la maquinaria para, pues, empezar con la producción. Perfecto, 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 buenísimo, suena excelente. Ok, respecto a la parte financiera, bueno, han realizado, por ejemplo, toda esta investigación con, ¿usted de dónde es? Disculpe, de Colombia, imagínate. Ah, sí, de Bogotá, señora. Ah, perfecto, listo. Ok, me imagino que ha hecho, aquí hay que investigar, por ejemplo, si en Bogotá, bueno, hay que investigar primero a quién vamos a vender este producto. Ya he visto, por ejemplo, a... Los diseñadores interiores, bioconstructores, pues, si es B2B o B2C. Perfecto. Eso ya, pues. Perfecto, ah, dice sí. Bueno, yo voy a continuar, no sé si se me escucha, que estamos teniendo problemas de conexión. Buenas tardes, listo. Ok, Santiago, mucho gusto, yo soy Selvin, no voy a evitar colocar mi cámara para... Ah, bueno. ...no tener muchos problemas. Bueno, hay bastantes ideas en la pregunta y es muy válido que las tengamos. Entonces, es muy crucial que para que podamos tener una buena parte financiera en el negocio, sepamos hacia quién estamos dirigiendo nuestros productos y servicios o nuestra posible solución. Entonces, cuando nosotros tenemos previamente identificado quién es este potencial cliente, entonces nos preguntamos nosotros mismos si este potencial cliente estaría dispuesto o no a pagar por esta posible solución. Entonces, cuando ya nosotros nos respondemos a esa pregunta, tratemos de ser objetivos, pero no solo por beneficio propio, sino porque realmente sabemos que en el mercado hay mucha solución, más para el acabado o para la construcción. Entonces, de esa forma, ir identificando contra quienes estamos compitiendo y contra quienes no, porque probablemente ustedes, puede ser que sean una empresa que fabrique, pero puede ser que otra empresa que de repente importe un mejor precio, porque en el ejero se logran mejores precios para un producto. Y podemos decir, sí, pero mi producto es mejor. Bueno, definamos por qué es mejor y cuál es esa propuesta de valor que yo le estoy entregando a mi cliente para que posterior a eso mi cliente decida pagar lo que vale mi producto o servicio. Pero no solo porque yo se lo estoy diciendo, no solo porque lo está leyendo en mi propuesta económica que le estoy haciendo, sino porque también le voy a demostrar que este producto tiene el potencial y soluciona esa posible necesidad que este cliente tiene. Entonces, tenemos que ir como formulando y como encadenando todas esas posibles preguntas y respuestas que podemos tener de nuestros clientes y también tener la cercanía de preguntarles a ellos y de consultarles si estarían dispuestos a y si no, entonces también saber por qué no. No, porque ese feedback que vamos a recibir por parte de ellos nos va a ayudar a nosotras a mejorar. Entonces, no sé si por ahí va la consulta y si Alejandra me puede ayudar a terminar como de... Muy buenas tardes. ¿Sí me pueden dar la palabra? Sí, o bueno, termine usted y ya después prosigo yo. Ya, todo bien, déjeme ya un minuto y... Ok, listo. Entonces, para terminar de responder la pregunta de Santiago y de acuerdo con lo que Selvin estaba compartiendo, en efecto a eso es importante identificar si el cliente está dispuesto a pagar. En este caso, sí, su cliente que va a ser la ferretería o diseñador de interés, cuánto anda en rango para comprar ese tipo de azulejo o acabado de construcción. Y también lo que mencionaba Selvin del tema de la competencia, o sea, qué otras empresas en Colombia están ofreciendo ese tipo de azulejos, ese tipo de acabado de construcción que está hecho a partir de materiales ecológicos y más o menos si andan en ese rango de precios. Entonces, en base a eso ya puedo ir viendo, hacer una proyección financiera y calculando el mercado. O sea, mensualmente puedo producir esta cantidad, ¿verdad?, para esta cantidad o por esta inversión en materia prima y eso va a ser mis costos. Pero por eso hay que ver en web, bien definido, ¿quién están, quién van a comprar con su producto? Y en base a eso, ¿verdad?, para ir periódicamente, de manera, pues, periódicamente, el tema de la reproducción, lo mismo, y eso. Y respecto al tema de la presupuesto general, ok, como usted menciona, todavía está en proceso de empezar a comprar la final, la data y empezar a buscar el mercado para hacer, empezar con la producción. Y, por eso, voy a decir, voy a decir, voy a comprar el mercado, al incidente, algo lo mismo. Pero, no, todos los humanos están empezados a... No, pues, o sea, un filólogo y lo está hablando, ¿ya? ¿Sí me entiendes? Entonces, ya, tiene como validación comercial, igual de redes, pero, en general, de clases de calamendamiento. La audiencia como para ver, nosotros sí, hemos, en muchas de las cosas, hemos validado con el cliente, y la organización de la vida, de la identidad de la vida y de la vida, de la vida y de la vida, de la vida y de la vida, de la vida y de la vida. Y si sabíamos que se la ve la competencia, con respecto a la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, etc. Y brindar esos mismos grupos. Entonces, hay personas que acargan que hay ciertas características para que se diseñen en el año que se le den, digamos, nada, un tubo o un poco más, el símbolo, el símbolo, el símbolo, el símbolo. Y dos, en el tema de la competencia, pues, los precios en estas industrias ya establecidas están diariamente entre 200, 250, 200 mil pesos, desde 50 mil hasta 200 mil pesos, hasta 400 mil mil pesos. Sí, sí, entonces, digamos, nosotros estamos, nuestros beneficios están comprando la mitad, entonces, 100 mil a 230 mil pesos, que obviarían los bancos de los colegios y eso, pero más o menos hemos estudiado, pues, esa cuestión. Ahora bien, ya para cerrar y ya, como tienen, los demás y los demás españoles. Es decir, de madre, me aqueja un poquito las temas de las proyecciones al año, a los dos años, a los cuatro años, de dónde saco yo los datos, sin alados, para hacer dichas proyecciones de venta. O sea, yo sé cuál es el código de mi producto, mi capacidad productiva, y, pues, van a tener, pues, costos y variables. Pero a mí me aqueja un poco ese último tema, o lo que fue del IPC, pero esto, como, como, hacer ese ajuste y esas proyecciones, para lograr el dinero. Ok. Bueno, en la parte de previsiones financieras, es excelente, pues, usted ya maneja cuáles son sus costos, pero sí tiene que definir, por lo menos, hay formatos y hay fórmulas, ¿verdad? Usted solo ocupa, por lo menos, el primer mes, saber cuánto está vendiendo en ese primer mes, ¿verdad? O sea, va a vender, por ejemplo, 10.000 unidades en ese primer mes. Y sacar un promedio, por ejemplo, que ese sea, tal vez, un promedio me refiero a que no sea la cantidad, el mayor volumen que van a tener de ventas, pero tampoco el menor volumen. Entonces, tener un promedio, y así vamos estableciéndose un fórmula que vayamos a tener un crecimiento, ustedes establecen la meta, ¿verdad? Un crecimiento de 1.5, 3%, 5% anual. Entonces, usted va arrastrando esa fórmula, ese crecimiento, pero sí es importante que tenga los costos, el volumen, ya sea en unidades y con los precios, más o menos. Y eso lo puede ir haciendo según la categoría de producto. Como usted dice, son escabos de construcción, pero hay de diferentes precios porque son de diferentes materiales, o qué sé yo. Entonces, eso es importante, que se tenga el costo, la cantidad por unidad, y la cantidad por precio. Entonces, hay que hacer un poquito de investigación en cuáles son esas fórmulas para que en una sola matriz, digamos, de enero, enero de 2025, bueno, si de enero de 2025 a diciembre de 2025, ¿verdad? Ha sido una proyección financiera de que mi producción o mis ventas puedan aumentar un porcentaje cada mes. Entonces, eso. No sé, Selvín, si quisiera agregar la parte de proyecciones. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Si me permite, Selvín, un segundo solamente para repetir algunas instrucciones, ya que tenemos participantes que se han unido hace pocos minutos y nos escucharon al inicio. Las personas que deseen solicitar la palabra para dirigirse a nuestros expertos, Selvín y Alejandra, por favor, hacer clic en la mano, a los que están en Zoom, hacer clic en la mano, que se encuentre la mano inferior, y en el orden de llegada de la solicitud le vamos a ceder la palabra. Tenemos alguna intervención en Facebook, ahora vamos a hacer lectura. Adelante, Selvín, y disculpe la interrupción. Adelante. Gracias. No, bueno, lo que Alejandra nos está diciendo está excelente. Yo creo que es muy importante que nos podamos también, además de tener las ideas y de querer intentar hacer las cosas, es contar con las herramientas adecuadas. Entonces, y herramientas que nos permitan a nosotros optimizar los recursos y el tiempo, porque el tiempo es muy valioso, al igual que el de todas. Entonces, eso es importante. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo empezarlo? Bueno, yo creo que lo primero que debemos de hacer cuando decidimos realizar o que se nos cruza por nuestra mente pensar en una proyección financiera, es que debemos de hacerla en base a objetivos SMART. Necesitamos que esa proyección financiera sea específica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fijamos o pensamos que nuestra empresa ya requiere de una sección de proyecciones financieras es porque queremos ver o queremos trabajar en nuestra empresa, pero de manera futura. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a definir tiempos y estos tiempos que definamos van a ser, pues, obviamente para poder como predecir cómo va a estar nuestra empresa en el futuro. Y usted puede decir, bueno, ¿pero cómo yo voy a saber cómo va a ser? Bueno, porque sencillamente voy a fijar ventas y voy a trabajar en un plan de acción para ir cumpliendo cada uno de los objetivos que me he propuesto. Entonces, ¿por qué debe ser específico? Porque necesitamos saber hacia qué estamos apuntando con nuestra empresa. Primero que todo, debe ser medible. Nosotros no nos propongamos o no nos propongamos números que sepamos que se van a salir de nuestras manos y que nos va a generar tal vez un colapso porque a veces sucede en las empresas y hasta en las empresas bien grandes que no se logran los números y creemos que el negocio le está yendo mal. A veces se trata de situaciones que nosotros no podemos controlar como empresarios y debemos de entender también cómo está jugando la economía a favor de nuestra. Entonces, por eso es importante que esta proyección financiera que realicen cada uno de ustedes pueda ser medible y que ustedes puedan controlar así como también alcanzable porque es excelente que nosotros definamos números y que nos coloquemos números excesivamente más altos cada mes porque se trata de que podamos ir creciendo cada mes pero que seamos conscientes que vamos a alcanzar esos trabajos. Y cómo sé cómo los voy a alcanzar o qué hay objetivos y a través de un plan de acción que voy a hacer para poderlos alcanzar y saber que tengo las herramientas que tengo el equipo que puede hacerme ayudar a alcanzar de repente estas actividades también que sea relevante. Puede ser que para ustedes el caso del colega Santiago que he acabado de la construcción o de ese rubro o de cualquiera de ustedes que ok tengo tres líneas de productos en mi empresa entonces yo ya he identificado que mi empresa tiene un producto estrella y cómo sé que mi empresa tiene un producto estrella porque sencillamente sé que es el producto o el servicio que más adquieren mis clientes entonces ¿qué sucede? Me voy dando cuenta que ese producto que mi empresa está ofertando tiene potencial de venta porque aunque ese producto esté o no esté en el anaquel o esté o no esté en existencia el cliente siempre está preguntando por ese producto entonces es importante que sepamos que nosotros necesitamos saber qué es relevante para nosotros y qué no es relevante entonces es ir como dando prioridad porque me interesa que mi empresa crezca y me interesa saber cómo va a estar en un periodo de seis meses eso es lo aconsejable que cuando se inicia en el mundo de los negocios o cuando queremos iniciar en esta etapa entonces ir dando pequeños pasos es importante que vayamos dando pequeños pasos pero que nos aseguremos que esos pasos que demos los demos sepamos darlos verdad porque pues es lo que queremos entonces en la medida que nosotros vamos dando relevancia a ciertas actividades que la empresa requiere para que pueda escalar entonces podemos irlo haciendo y colateralmente definir el plazo eso es muy importante yo creo que es lo para mí una proyección financiera no puede si yo no tengo definido el plazo que quiero hacerla porque yo necesito saber cómo voy a estar la otra semana pero ok pero entonces qué necesito hacer para saber cómo estar la otra semana es planificar proyectar pero voy a proyectar en base a una data que ya tengo no me puedo inventar los números solo porque sí eso es algo que quiero agregar y otra cosa que es muy importante y que yo le digo a los empresarios no fijemos el precio en base a la competencia o en en base a los costos es importante porque tenemos que aprender a cubrir nuestros costos ¿verdad? y obviamente los negocios existen porque necesitamos que que haya un flujo de ingreso en nuestra empresa y porque obviamente puede que sea también nuestro nuestro medio de vida y eso es excelente los negocios existen por eso pero no fijen precio en base a la competencia no porque como el competidor lo tiene a este precio entonces yo lo voy a tener a este otro precio tal vez un poco más bajo tal vez un poco más alto porque mire porque yo identifique ciertas características no fijar el precio es en base a el valor que yo estoy otorgando del producto o del servicio porque ¿qué sucede? puede ser que la empresa del colega que hizo la consulta tenga características que yo como diseñador como arquitecto esté necesitando para mi proyecto pero probablemente en el mercado existan otras alternativas que yo pueda tomar pero ¿qué creen ustedes que va a hacer que me a menos a mí como arquitecto ¿qué creen ustedes que me va a permitir a mí tomar la decisión de eximirme con uno o con otro? simple y sencillamente aunque ustedes no lo crean es la propuesta de valor que ustedes le estén otorgando al cliente entonces vendamos valor vendamosle a los clientes una propuesta de valor además de un producto o servicio vendamosle una propuesta de valor y no pensemos en que porque porque el competidor lo tiene a un precio nosotros tenemos que tenerlo a un precio similar porque si no perdemos competitividad estamos sobre los precios no tengamos certeza de que nuestros nuestros productos o nuestros servicios tienen características diferentes que lo hacen ser así entonces cuando un cliente a usted le diga no te lo voy a comprar porque lo tienes caro porque suele pasar o porque conseguí un mejor precio ok no nos sintamos así o no nos sintamos mal porque siempre hay un segmento y es por eso es muy importante la segmentación de clientes siempre un segmento que está dispuesto a pagar por nuestros productos y servicios porque simple y sencillamente la propuesta que nosotros le estamos otorgando de valor al cliente la está valorando entonces yo creo que es muy importante que tengamos bien 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 clara cuál es la propuesta de valor de nuestra empresa si nosotros tenemos claro esto lo demás se va desencadenando solo porque garantizamos a nuestros clientes que nuestros productos y servicios realmente son completamente buenos verdad y que de alguna manera entonces les permite a ellos adquirir es como valor agregado que nosotros les estamos entregando entonces yo creo que eso es importante que también lo puedan considerar al momento de intentar realizar el tema de gracias no sé si si tenemos alguien más acá si gracias elvin tenemos otras personas que nos han solicitado la palabra pero vayamos primero con las intervenciones que tenemos por el canal de facebook una vez respondidas las preguntas que tenemos dos tres preguntas por facebook regresamos aquí a la sala de zoom vamos a hacer lectura de por lo menos dos intervenciones vía chat y luego entonces regresamos con las solicitudes de micrófono para que por favor puedan estar atentos Gina Marcela Palacios seguido Gerson Castellanos vamos en facebook yo hago lectura de las intervenciones que nos están haciendo Alexander Gallardo nos escribe lo siguiente Alejandra y Servín muy buenas tardes soy Alexander Gallardo desde Quito Ecuador soy del grupo de jóvenes de Kimsa y nosotros realizamos un negocio sostenible del que vamos a realizar la transformación de residuos de plásticos en muebles entre otros productos bueno no es una pregunta en sí nos está informando lo que está desarrollando con su negocio Kimsa gracias Alexander y gracias por participar también en el programa Ticaméricas edición 2024 Lalo Requejo Cordoba nos escribe al mismo tiempo por facebook buenas tardes una consulta si un miembro de mi equipo supera los 34 años puede continuar o es necesario retirarlo bueno respondo yo directamente según las reglas tienen que ser personas de 18 a 34 años de edad si es mayor a los 34 años de edad como es este caso la persona puede participar como mentor donde no hay limitación no hay límite de edad y pero es importante que también se pueda registrar la persona en mentora hasta dos mentores dentro del equipo recordando que cada equipo puede tener puede tener entre uno y diez miembros gracias Lalo Requejo por su por su pregunta seguimos en facebook nos escribe Rafael Palacios buenas tardes yo tengo una duda pero no no tengo audio así que dejo la pregunta para acá en facebook y escribe lo siguiente textualmente piden presupuesto y tener un costo real yo lo tengo claro pero como idea y entre abro paréntesis mi idea de proyecto no logro desglosar todo lo necesario hay unos datos que las empresas no me comparten o cuesta que los proveedores nos responden cierro paréntesis Alejandra y Selvin contestamos esta pregunta y vamos entonces con Gina Marcela Palacios en el micrófono y seguido Gerson Castellanos adelante buenas tardes bueno me conecto desde acá porque definitivamente perdí la conexión pero respondiendo a la pregunta qué difícil que no ha logrado concretar todos los costos de parte de los potenciales proveedores pero no hay manera de que pueda establecer un presupuesto si no tiene los costos de su materia prima y está un poco complicado porque realmente los proveedores normalmente ellos necesitan vender entonces no sé si la recomendación sería que busque a otros proveedores o que ponga más presión en cuanto a las cotizaciones porque si no conoce el precio de sus costos no va a poder definir su precio ¿verdad? y no va a poder conocer o proyectar cuáles serían sus ingresos entonces es fundamental que conozca sus costos tanto para la parte de la materia de problema de su producto si es que lo va a fabricar o es que lo va a comprar y va a revender y como toda la parte de equipo que va a llegar a necesitar el local y todos los costos que conocemos sí yo creo que aquí está también un poco complicado pero podemos hacer benchmarking disfrazémonos de cliente de una empresa o un competidor nuestro y veamos cómo lo está haciendo indaguemos como un cliente que somos ¿verdad? y tratemos de conseguir información que pueda ser útil para nosotros y la última instancia de esto debería ser entonces hacerlo en base a un promedio porque sí o sí necesitamos números para poderlo realizar ¿verdad? entonces si el benchmarking no nos funciona entonces la última instancia que podría tratar de dar una solución a esto es establecer un precio promedio pues ¿verdad? y ese sí sería gracias a lo que hemos identificado en el mercado porque lamentablemente pues no conocemos nuestros costos entonces al no conocerlos a detalle es un poco complicado poder tener estructurar algo como esto pero podríamos probar un ejercicio de benchmarking yo creo que podría funcionar bastante bien para la empresa muchas gracias Selvin les recordamos a los participantes mantener los micrófonos cerrados por favor cuando no estén haciendo uso de la palabra para no afectar el desarrollo de la actividad gracias Selvin por la respuesta vamos al chat nos escribe Edimer Velázquez luego procedemos con las solicitudes del micrófono nos escribe Ecolif ofrece una experiencia de vida sostenible que transforma la manera en que las personas viven y prosperan nuestra propuesta va más allá de la sostenibilidad fusionando diseño innovador práctica con amigables y una comunidad vibrante gracias muchísimas gracias por su intervención continuamos César Sierra hola buenas tardes mi nombre es César Manuel Sierra de la empresa Flamingo Tours yo tengo la palabra acá en el micrófono disculpe tengo la mano levantada vamos primero con Ginny Gerson y luego sigue usted César en el orden que se recibieron las solicitudes del micrófono mientras tanto si continuamos en vía chat con las personas que nos acompañan Julio César nos escribe hago parte del proyecto y Colpars gracias Maritza Chiluisa de la escuela taller Quito Conquito Quito de Conquito de Ecuador perdón grupo de jóvenes emprendimientos Kimsan saludos veamos si tenemos alguna pregunta también desde Norte de Santander Cúcuta Norte de Santander en Colombia bueno Gerson Castellano solicitó la palabra ya se la vamos a ceder Gina Marcela Palacio al mismo tiempo podemos continuar en este caso entonces con Gina Marcela Palacio en el uso del micrófono y seguido Gerson Castellano para que esté preparado por favor adelante Gina Marcela Palacio buenas tardes bueno me presento un gusto estar aquí me parecen que son unos excelentes profesionales porque todo me ha quedado súper claro mi emprendimiento se llama Neuriza es un emprendimiento que es un proyecto social educativo que se enfoca en la estimulación cognitiva de niños desde los tres meses de nacido hasta niños que requieran algún tipo de necesidad de aprendizaje esto está basado a partir de la neuropsicología de la neuropsicología escolar ya entonces quiero saber si este proyecto está acorde a lo que ustedes piden porque yo este proyecto ya lo validé estoy trabajando con este proyecto hace seis años me acompaña la Universidad Politécnico Gran Colombiano de Colombia yo este proyecto lo tengo aquí en Cali y en el momento lo estoy trabajando a domicilio pero la idea es que sea pues ya en el centro y es cien por ciento personalizado ¿sí? es dependiendo de las necesidades de cada cada niño o niña y es personalizado no es un jardín no es un colegio ¿ya? es el único en Colombia que o en Cali que trabajamos a partir de la neuropsicología escolar yo soy licenciada soy normalista hablo un segundo idioma que es el alemán y bueno y experiencia pues sí tengo muchas gracias no se les escucha bueno gracias Gina bueno si el proyecto está bien o no no podríamos decirlo en este momento porque tendríamos que como como tener data específicamente de la empresa pero yo creo Gina que desde el momento en el que esta empresa ya opera y como dice usted que por lo menos a nivel de Cali son los únicos que ofrecen este servicio tan especializado una empresa desde que genera utilidad es una empresa que ya está funcionando bien entonces por ese lado yo creería que no habría por qué tener dudas de si esta empresa está bien o está mal cuando cuando nosotros decimos que una empresa está bien o está mal a qué nos referimos puntualmente y otra cosa que me gustaría que de repente nos pudiera contar de repente esto es como un nicho de mercado entonces cómo usted identificó esta necesidad y cómo usted la está resolviendo porque si necesitaríamos como como saber pues qué es lo que está haciendo realmente su empresa pero partiendo de cómo usted identificó este nicho porque me llama la atención cuando dice que son los únicos entonces entendería yo que esta es una institución que está muy reconocida pues entonces cuéntenos un poco más acerca de eso para tener más o menos unidad nosotros de su empresa sí claro mira lo que pasa es que yo inicie trabajando en un colegio y la necesidad surgió a partir de que unos papás llegaron súper estresados con un niño con autismo diciendo que le habían dicho en otras instituciones que el niño no iba a aprender nada entonces yo le dije a los papás pues que me los dejaran y pues ahí ahí empecé con las clases personalizadas en estos momentos el niño está en Estados Unidos con su condición pero está en un colegio con niños básicamente normales sí cómo llegué a la neuropsicología escolar nació mi hijo mi hijo ha tenido más de 18 neurocirugías como soy docente y me gusta y me gusta investigar empecé a escudriñar lo que los neurocirujanos me decían del cerebro ya entonces me hice la pregunta cómo puedo yo unir la parte de lo neuro con la pedagogía y conocí a la neuropsicología escolar ya muchos casos de éxito tengo he cogido los niños desde los 3 meses de nacido en estos momentos son niños súper independientes hacen sus cosas bueno entonces cómo lo identifiqué así así lo identifiqué con el caso pues de valor que tengo con 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 mi hijo ya entonces a partir de esa necesidad que yo tuve o de ese de ese problema yo lo lo cogí lo volví de una fortaleza y una oportunidad para mi negocio ¿sí? no sé si le quedó claro sí 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 gracias ok entonces ya sabemos cómo nace ya hemos identificado que realmente sí hay un problema y que pues nuestra idea de negocio pues ya se convirtió en una solución en el mercado entonces ahora quiero saber qué 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 es lo que ofrece o sea puntualmente que me escriba cuáles son los servicios que ofrece y cómo lo bueno entonces yo ofrezco desarrollo y aprendizaje desarrollo es en niños desde los tres meses de nacido pero como el aprendizaje viene inmerso a eso entonces los niños de desarrollo son los niños son los niños desde los tres meses de nacido que viene conjunto a una estimulación cognitiva y una estimulación digamos que corporal ya para fortalecer la parte motora fina y motora gruesa después de que pasamos en el proceso de desarrollo seguidamente nos encontramos el aprendizaje que vamos a aprender el niño ya tiene que tener una conciencia de su cuerpo y entonces esa conciencia del cuerpo le va a permitir identificar los colores identificar cómo va a bajar unas escaleras y a partir de ahí ya viene un conteo la parte de la matemática es el conteo la cantidad eh que más sí o sea eso es una estimulación muy integral ¿sí? que de una cosa viene desarrollándose otra y vamos fortaleciendo a estos niños y cuando llegue el niño a su etapa escolar digámoslo así van a ser niños que el aprendizaje no va a ser una obligación sino que viene inmerso y va a ser natural para ellos ok yo tengo una consulta Gina muchas gracias por las preguntas que nos ha respondido veo que cumplen con el criterio de ser una empresa de responsabilidad social genera bastante impacto es algo súper excelente lo que están haciendo y sí tienen lo que ya llevan seis años ejecutando este modelo de negocio pero sí quisiera preguntar algo que es importante en las empresas es ¿qué tan sostenible? o sea lo tiene en todos estos seis años pero ¿cómo funciona su fuente de ingresos por ejemplo? porque veo que tiene claro quién es su segmento de mercado su propuesta de valor tiene bien definido cuáles son los servicios que usted ofrece entonces hablemos un poquito de eso para terminar como de validar que usted tiene clara cuál es su plan de negocio y háblenos un poquito también de cuál sería su proyección a futuro porque aquí tendríamos que incluir cómo se ve usted a cinco años por ejemplo ya perturbando un espacio físico con tantos docentes y atendiendo a tantos niños no solo en Cali sino en diferentes ciudades de Colombia entonces aterrizar un poquito más cuál es nuestra propia ingresos o sea por qué su negocio es sostenible y cómo va a ser para que su negocio siga siendo sostenible a los próximos años bueno mi negocio ha sido sostenible ya que se trabajan por horas se cobran por horas trabajadas entonces dependiendo de la necesidad del niño se trabajan tres veces por semana dependiendo de los gustos o del querer del padre y padres que les gusta que uno vaya todos los días entonces en estos momentos el horario la hora pues está en cien mil pesos ya porque es un servicio garantizado un servicio social es un servicio que va a potenciar a cada niño que llegue independiendo de la condición en la que llegue como me veo a futuro a futuro veo que es una es un centro donde donde va a tener las puertas abiertas para todos los niños que necesiten este servicio ¿sí? donde se puedan bueno vamos a tener profesoras va a estar la neuropsicóloga va a estar la Fono va a estar la trabajadora social y aparte de eso sin salirnos de la pedagogía ¿cierto? que yo soy docente va a tener también vamos vamos a tener inmersa la educación ¿sí? no es solamente que el niño va a una terapia no sino que va a tener su educación a que si el niño tiene una falencia en letroescritura en concentración todo eso va a estar de la mano ok perfecto entonces parece que ya lo tiene claro la felicitamos por eso entonces el siguiente paso es que a la hora de presentar su plan de negocio y que usted decida buscar algún capital ¿verdad? para que su empresa pueda crecer y atender más personas sería esto demostrar porque su empresa además de ser socialmente responsable es una empresa que es sostenible y que a lo largo del tiempo pues usted va a seguir generando lo que son fuentes de ingresos y también fuentes de empleo esa sería mi recomendación de mi mano muchas gracias a los dos nos los bendiga gracias a usted por su participación Gina Marcela Palazzo continuamos con Gerson Castellanos seguido vamos a hacer algunas vamos a pasar por el chat también para hacer lectura de algunas de las preguntas que nos llegan adelante Gerson Castellanos hola buenas tardes mi nombre es Rosy Barrera yo hago parte del equipo pues con Gerson hoy en particular un problema de salud pero bueno eso se trata de que seamos equipo nosotros nos encontramos en Norte de Santander Colombia realmente estamos en un ejercicio contra reloj porque pues cuando conocimos de innovación 2.0 el reto hace más o menos un mes y nosotros estamos trabajando en un dispositivo electrónico que se encarga de medir y monitorear y controlar algunas de las variables que inciden en la en los cultivos hidropónicos porque es temperatura caudal y humedad esto con el fin de crear soluciones tecnológicas esta es la primera pero realmente empresarialmente estamos pensando cómo vamos más adelante generando otros dispositivos que mejoren los procesos de automatización de cultivos hidropónicos para reducir la pérdida de los cultivos o afectaciones sobre todo por el clima nosotros acá en Cúcuta estamos en una tierra caliente en épocas de verano podemos alcanzar cerca de la sensación térmica de 40 grados centígrados y hay productos que son difíciles de producir en este tipo de clima justamente por la temperatura por ejemplo el caso de las diferentes variedades de lechuga o de acelgas y lo que se busca con este dispositivo es que se puedan implementar este tipo de cultivos y que el dispositivo se encargue de controlar de monitorear y controlar estas variables para evitar la pérdida de los insumos entonces nosotros pues ya tenemos adelantado el prototipo tanto de la estructura del cultivo hidropónico del invernadero como del dispositivo electrónico en sí mismo estamos esperando también que nos lleguen las semillas y las plántulas para poder iniciar como el proceso ya de pilotaje con plantas pero se han hecho todas las pruebas del funcionamiento de la programación del dispositivo electrónico incluso hemos pensado como en una siguiente versión del prototipo se puede adaptar otras variables como iluminación como la incorporación de paneles eléctricos para el recaudo de luz solar para el funcionamiento de las motobombas pero lo que tenemos claro es que lo que buscamos es mejorar los procesos de cultivos hidropónicos pensando en la agricultura urbana y pensando también como todo el tema de la alimentación orgánica o los alimentos orgánicos más allá de una moda es una necesidad pues porque el planeta por los altos niveles de la temperatura porque el uso del suelo cada vez el suelo es menos fértil los cultivos hidropónicos se realizan sin suelo aplicando unos sustratos nutritivos a la tierra podemos digamos mejorar ese proceso e incluso hacer una transformación de aquella agricultura urbana que usa huertas caseras se pueda transformar a la ampliabilidad de cultivos hidropónicos entonces realmente el el cuello de botella llamémoslo así nosotros estamos en el diseño del plan de negocios ya pues al dispositivo le tenemos un nombre se llama DCV NOA 1.0 hemos diseñado una marca un logo digamos empresarial empresarialmente nuestro equipo se llama NOA bioelectrónicos estamos empezando a generar todo el tema del posicionamiento en redes pero quizás la dificultad porque en el equipo pues no somos un equipo muy grande no tenemos una persona que tenga mucho conocimiento conocimiento amplio en el tema de las finanzas tiene que ver con el análisis de mercado con la viabilidad del mercado y la factibilidad financiera y ahí es donde pues tengo algunas preguntas pues una con relación a las bases del concurso nosotros nos inscribimos el 5 de abril por eso el tema del contrarreloj en el que estamos y quiero confirmar que si en efecto el plazo máximo de subir los entregables es el 29 de abril lo segundo es si hay alguna en los términos del concurso dice viabilidad de mercado análisis de mercado pero quería saber si hay alguna plantilla que nos recomienden del paso a paso de los elementos a desarrollar en el ejercicio del análisis de mercado que nos pueda servir de guía con relación al análisis de mercado también donde nos recomiendan consultar las otras empresas que están en el mercado ofreciendo este tipo de productos pues nosotros hemos hecho un barrio por la web pero pues no todos tienen presencia en la web necesariamente o a veces uno desconoce uno no nos arroja los datos entonces cómo hacemos lo que nos recomiendan para ese ejercicio identificar contra quién competimos y la recomendación para darle esa propuesta de valor adicional ya han dicho cosas que acá estamos tomando nota con relación al precio más costos y la otra pregunta frente al tema del recurso humano nosotros pues hemos ido llevando un cálculo de lo que nos ha costado tanto el diseño de la estructura de invernadero como el diseño del dispositivo de control todos los elementos que se han calculado allí pero lo que no hemos calculado o lo que no se ha pagado porque ha sido el ejercicio de nuestro trabajo es la mano de obra de hacer y allí queremos saber cuál es la recomendación para calcular la mano de obra el costo del recurso humano para sumarle al costo total de producir el dispositivo pensando en que nosotros la idea es que podamos ofrecer tres opciones de servicios una el dispositivo electrónico de monitoreo y control otra para personas que ya tengan cultivos hidropónicos lo que necesitas instalarle todo el tema electrónico otra todo el invernadero junto con el dispositivo y un tercer servicio que es la asistencia técnica para mantenimientos y demás eso es como lo que hemos pensado frente a la intencionalidad que tenemos entonces el tema del costo del recurso humano es lo que no sabemos como si hay alguna fórmula una recomendación de un porcentaje sobre el costo total de los insumos para calcular y que dentro de la factibilidad administrativa pues nos piden la estructura organizacional mencionar cuál es el equipo de trabajo pero pues nosotros tenemos un equipo de trabajo ideal porque nos faltarían más manos y tenemos el equipo de trabajo de los que somos que en este momento pues solo somos tres personas entonces la pregunta es si allí proyectamos lo que los que estamos más los que necesitamos tener o nos basamos en el recurso humano actual que tenemos para formularlo en el plan de negocios eso es muchísimas gracias por todas las orientaciones que nos han dado y la guía sí muchísimas gracias a usted si me permite Silvín y Alejandra me gustaría responder algunas de las preguntas que nos hace la participante la fecha límite de envío de los entregables en efecto la que menciona se le ha enviado vía boletín con el calendario lo segundo menciona sobre la parte estrategia de mercado el día 26 de abril 2 de la tarde de Lima Bogotá consulten su horario local por favor vamos a tener una sesión sobre estrategia de mercado para que se puedan unir y vamos a hablar específicamente el componente de lo que es mercadeo de la estructura del plan de negocios sobre el formato del plan de negocios en efecto si hay un formato si usted revisa las reglas en este caso del reto Innofacción 2.0 en su perfil como concursante hay un botón donde dice ver reglas usted hace clic se le va a abrir una ventana HTML donde va a ver las reglas y debajo está también el botón de plan de negocios en los cuatro idiomas puede hacer clic en la versión en español y ahí va a poder ver el formato que se debe seguir como el paso a paso de lo que es cada componente del plan de negocios les cedo bueno la palabra a Selvín y a Alejandra para el resto de preguntas y si no recuerdan alguna no se preocupen le pedimos a la participante que no la pueda repetir si me gustaría por favor destacar en esta sesión para darle la oportunidad también a otros participantes que podamos ser breves en las intervenciones ya que tenemos también varias preguntas vía chat de Zoom como vía chat de Facebook y nos quedan nueve personas que han solicitado también la palabra por el micrófono adelante Alejandra y Selvín listo bueno respondiendo a la parte de recursos humanos y cómo establecer el salario yo pensaría que habría que investigar dos cosas cómo está el tema de la tabla salarial en su país y también podemos buscarnos ya sea una cámara de comercio en su país o una empresa que se dedique a realizar que son estudios de escalas salariales que eso también en ese estudio nos presenta como una tabla según rubro según tamaño de la empresa más o menos cómo anda el rango de salario según los diferentes mandos en una empresa entonces ahí puede hacer un poquito de ese análisis me parece que le escuché que si el salario tenía que ser dependiendo el precio del producto yo pensaría que no porque más que todo si es como un tema técnico de ensamblar o eso pues hay otras empresas de otros rubros que tienen técnicos que se dedican a eso y no necesariamente tiene que ver con el precio del producto final y claro tendría que tomar en cuenta a la hora de su salario existe pues el salario ya en tema monetario pero también el tema de salario emocional que le va a ofrecer usted a su colaborador que no necesariamente significa dinero y como usted lo va a recompensar no solamente con dinero sino que por ejemplo la persona tiene puede crecer mucho en la empresa verdad ustedes lo van a seguir capacitando lo van a formar verdad becándolo a través de no sé un diplomado otra licenciatura o una capacitación siempre que tengan que ver con su rubro y con el trabajo que está realizando si va la persona va a tener seguro o lo que sea entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta a la hora de definir el salario y usted mencionaba que las herramientas solicitaban que ustedes definieran su estructura de trabajo como su organigrama y usted mencionaba que me parece que la pregunta era si empezaban a colocarlo solamente con el equipo que tiene o si colocaban como a futuro mi recomendación es que lo hagan a futuro o sea que ustedes planifiquen en su plan estratégico ustedes tienen que definir cuáles son los objetivos de la empresa verdad a qué le apuntan cuál va a ser su misión su visión y establecamos los objetivos que nosotros queremos lograr entonces una vez tenemos los objetivos vamos definiendo las estructuras o los departamentos que va a necesitar nuestra empresa por ejemplo producción una estructura de innovación y desarrollo una estructura de mercadeo para el tema de la marca una estructura de gestión de calidad una estructura de servicio al cliente entonces vamos definiendo cada uno de esos objetivos definimos la estructura por departamento y después definimos que los puestos de trabajo que van a estar ejerciendo cada una de las funciones entonces establezcamos el organigrama a lo que nosotros queremos llegar a ser como empresa en verdad según los departamentos y el trabajo que tenemos para eso también para diseñar estos puestos de trabajo que va de acuerdo a los objetivos de la empresa importante diseñar el perfil o el término de referencia de esta persona a la que vamos a contratar y es importante que si ya tienen personal vayamos definiendo en nuestro perfil de este puesto de trabajo y analizando si ya tenemos personal dentro de la empresa que cumple que cuenta con esa formación académica con esas competencias o competencias técnicas o habilidades entre personales entonces de esa manera pues vamos a ir creando nuestro organigrama eso sería la parte y la parte de viabilidad de mercado de análisis de mercado bueno no sé si en la sistema o en las plataformas que ustedes utilizan están los comandos como tal pero es para un análisis de mercado lo básico es identificar siempre tener bien definido cuál es el producto que nosotros estamos ofreciendo a quién se lo vamos a ofrecer verdad y quiénes más lo están ofreciendo en nuestra nuestra región en el país lo que sea y pues tema de cómo anda el tema de los precios etcétera eso es como lo más importante de identificar a la hora de ver si nuestro producto es viable en el mercado que nosotros hemos escogido y pues ahí por qué estamos escogiendo el efecto de ese mercado entonces eso sería no sé si hay ok listo gracias alejandra continuamos con el uso de la palabra César Sierra adelante César muy buenas tardes César Sierra de acá de la Guajira empresa Flamingo Tour bueno yo yo tengo una institución ancestral del año 1955 la posición estoy soy un gobierno ancestral mi empresa el nombre del emprendimiento mío es ruta comunitario en desarrollo económico se trata de de reconstruir el servicio social y de aportar el desarrollo económico de la de la Guajira bueno el plan como tal son mejoras alojativas yo tengo una propiedad ancestral que es muy turística y los indicadores anteriores me han hecho me han hecho recomendaciones de que mejore la vista la imagen y ahorita bueno con negocios verdes hice un pregrado y perfilé con un objetivo y unas metas al mercado global mi negocio mi plan de negocio estoy con turismo agropecuario o sea turismo agro agroturismo y yo me enfoco es a las mejoras alojativas del entorno de la institución tengo 10.000 metros cuadrados frente en una área agropecuaria que es el sitio de las playas y estoy trabajando con la constitución del año 1991 no solamente para mí sino para también darle desarrollo a la ruta turística de la comunidad de los alrededores mi plan de negocio es las mejoras alojativas porque los indicadores anteriores que son los clientes tuvieron anteriormente unos diálogos conmigo y mejorar la calidad porque a vista se ve un sector turístico acá en la Guajira está en una judirición frente a la playa sector turístico llega mucho turista pero es una propiedad ancestral que tiene privada la idea la idea mía es mejorar la comodidad con unos kioscos de madera plástica unos kioscos de madera plástica con panel solar para mejorar la comodidad con enchufle con internet o sea muchas cosas también la resiembra voy a sembrar palo de coco en el entorno de la institución y a los alrededores como estamos en una área costera sembrar mangles para que de pronto el turista se pueda alojar ahí y los nativos también puedan llegar aparte de lo privado los negocios privados puedan tener algo público donde ellos puedan vender su comida y su producto y lo otro es que esos mismos mangles nos protegen de erosiones costeras seguido a eso está la ruta turística que somos informadores turísticos entonces quiero dos grupos o sea quiero dos puntos de información turística y eso está aprobado porque anteriormente nosotros trabajábamos con eso lo hicimos con Parque y Recherca Unión Europea también trabajamos pero ese punto se cayó y lo volví a proponer en el año 2019 aquí tengo lo radicado en la gobernación de La Guajira para ese entonces no se pudo pero como estoy el encabezado en la lista de 1991 con los desarrollos del plan territorial entonces quiero aportarle a la salud con unos previos con un lote que se dio mi papá en aquel entonces para la comunidad que hoy en día está siendo mal administrado entonces le apunto a la salud en esa parte la salud pública comunitaria porque no hay un punto de los primeros auxilios aquí donde nosotros podamos curar una enfermedad en cualquier momento de emergencia y lo otro es que también le apunto ahí a lo que es el derecho de igualdad porque se ha venido perdiendo mucho el derecho de igualdad acá porque no tenemos un orden y los turistas por más que sea si no hay un punto una parte donde uno llega y se ordena como guía que el turista hace lo que quiera o de pronto los mismos a la misma persona de ahí forman el desorden entonces estamos obligados bueno ahora mismo a unirnos en cadena en cadena es lo que estoy tratando de hacer el desarrollo por lo pronto el encabezado mío son las mejoras alojativas con madera plástica y panel solar para trabajar el turismo agropecuario bueno agro turismo agro ahí porque es un encadenado ahí mismo están los flamencos rosados y ahí ellos tienen unas comodidades de hospedaje ahí mismo al frente está el mar y la idea mía es quitar las adecuaciones feas que están en el momento y para darle desarrollo y mejor vista al lugar por bueno por ellos mismos anteriormente ellos mismos ya han venido han tenido unas comodidades que no son muy buenas entonces yo quiero cambiar dar una mejor comodidad para tener un mejor precio pagado por la mejor por mejor servicio prestado y nosotros ahí también bueno ya yo como tipo negocio verde la guajira y tengo una experiencia desde el año bueno hace muchos años atrás yo me legalicé con cámara de comercio en el año 2017 ahora mismo yo soy presentador turístico también yo vendo con los puntos turísticos de la guajira yo trabajo el turismo comunitario pero vendiendo los puntos turísticos lo que me interesa con flamingo tour es darle desarrollo a la comunidad en sí porque vemos un atraso y la mayoría de los alcaldes de las personas que están para darle desarrollo no se han robado la plata de la comunidad entonces lo mío no es no es aportarle a eso el robo sino darle desarrollo al pueblo en sí transparente que nos unamos todito y todito salgamos por nuestro territorio pero el encabezado es la mejora alojativa de la propiedad de nosotros que tenemos el año 1955 que está funcionando con la ley de 1991 ok guajira en qué país bueno flamingo tour yo estoy en rihuacha la guajira su dirección boca de camarones pero en qué país disculpe Colombia ah Colombia nosotros somos de Honduras desconozco mucho la región de la que nos está hablando pero puede escuchar un poquito las características yo soy de latinoamérica pero tenemos descendencia de allá porque te acuerdas que estos fueron por los indígenas y después luego vinieron los afros por algún motivo mi papá es descendiente de esas islas de Caracas y de allá de Sudamérica de esos lados por lo tanto estoy en posesión regular civil de unas tierras que tengo que darle desarrollo hoy y no solamente a eso también una escuela de deporte náutico fútbol playa tradicional con pelote trapo o vamos a reconstruir la memoria ancestral también de los nativos de las personas que han venido acá con historia vamos a enseñar las propias historias y reconstruir lo que se ha perdido que la gente no conoce que deben de conocer de las historias anteriormente entonces ese es mi plan acá aparte del plan de negocio aparte del plan de negocio porque el plan de negocio ya yo lo tengo funcionando hace rato es algo que ya está requete probado porque Flamingo Tour tuvo éxito y tiene éxito porque yo soy presentador turístico y vendo con los mochileros que son los caminantes y esas personas siempre escogen el sector del parque de los flamencos y el parque de los flamencos es el sector mío es el sector turístico donde llega la gente entonces ahí lo único como ya está probado y se sabe que el turista siempre llega ahí lo que hay es que darle una mejor vista con unas con unos unas infraestructuras unas infraestructuras yo escogí la madera plástica porque se facilita nosotros también estoy con el tema de hacer una fábrica para construir casa plástica para poder repartir a los paisanos aquí para que cambien de pronto no eso sino para que vayamos creando conciencia de que el plástico sirve para otras cosas diferentes a tabotado ahí entonces son muchos planes en uno por lo pronto le vamos a apuntar las mejoras alojativas para darle desarrollo a todos esos planes está la ruta la ruta con los agricultores también porque tenemos una ruta acá donde todas las personas siembran 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 y yo tengo el puerto ahí que es el mar entonces la idea mía es hacer un curso en la universidad de tecnólogo en gestión naviera para poder ir gestionando un barco para poder nosotros sacar la mercancía a otras islas o sea la mercancía que siembren acá los agricultores porque la idea es asociarnos con los agricultores para que los agricultores siembren y nosotros como empresarios hacer el puente en otras islas o en otras partes para nosotros poder comercializar el producto comercializarlo y traer una retroalimentación una retroalimentación para acá para hacer un mercado público aquí de mercancías importadas gracias César Sierra por la intervención Alejandra Selvin si pueden si tienen algún recurso o algunos comentarios respecto a la intervención de César Sierra adelante porque continuemos con el resto de las intervenciones muchas gracias César ahora que ya me confirmó que queda en Colombia pues Colombia es el país de la belleza me parece que ese es el el eslogan de marca país que maneja me encanta muchísimo su proyecto en definitiva definitivamente usted tiene que crear un modelo de negocio para esta parte turística me alegra muchísimo que pertenecen a una parte ancestral y que toma en cuenta el papel de la comunidad eso es súper importante entonces para que definamos este modelo de negocio de todas las ideas que usted necesita para que pueda crear este plan territorial turístico si debe analizar todas las fortalezas las bondades las características de su territorio debemos de hacer un análisis tanto a los turistas como a los miembros de la comunidad que estarían interesados en tener por ejemplo actividades acuáticas será que se puede hacer buceo será que se puede hacer tide surfing podríamos hacer snorke por ejemplo y otro tipo de deportes que podamos realizar el tema de las de la ruta a los agricultores entonces hay que hacer esta investigación verdad preguntar a nuestra comunidad y a los turistas que podríamos estar implementando para que ellos puedan venir a nuestra zona e irla desarrollando entonces si es definir este modelo de negocio para que usted pueda desarrollar si venga si me da un segurito la palabra porque sé que hay personas que nos están necesitando hablar también mire esto estos proyectos antes de yo comenzarlo ya lo probé ya están probados esto yo le hice una inversión más antes donde caminé y con los agricultores ya probé la tierra probé donde tienen que hacerse los pozos de agua para la siembra sostenible y con la ruta de la comunidad era algo que ya estaba funcionando que dejó de existir que necesitamos hacerlo ahora para el derecho de igualdad y el desarrollo territorial y lo de los alojamiento turístico con madera plástica es algo que la innovación es el modelo y la madera plástica pero es algo que ya estaba funcionando pero de otra forma que ahorita vamos a darle una mejor vista para cobrar un mejor precio un mejor servicio para cobrar un mejor precio entonces eso es lo que yo ahora mismo los indicadores ya me he dicho todo eso no tengo que volver a la preguntar porque ya esto yo radiqué el proyecto en el año 2019 imagínense y ya yo venía con esto del año 2008 cuando me capacité como informador turístico con la Unión Europea yo le daba concientización a los niños sobre el cuidado de las tortugas marinas que no se podían comer y así sucesivamente le daba a las personas que venían a los colegios de concientización ambiental ahora estoy haciendo una empresa de consultoría ambiental porque hay cosas que debemos ya de aportarle más al ambiente y las instituciones que están no son competentes para eso tiene que ser algo más comunitario algo que la gente se concientice más y no tengamos nosotros que está pagando funcionarios para que esté atrás de la gente sino que la misma gente cuide entonces bueno eso es lo que voy a tratar de hacer ahí pero el encabezado es eso las mejoras alojativas desde ahí para allá sigue el desarrollo comunitario lo mío es privado pero yo lo tengo público porque ahí está un punto que vamos a hacer el punto de los primeros auxilios para la salud comunitaria de cualquier persona porque aquí uno se muere mi papá se me murió a mí en una clínica porque nosotros pagamos una EPS y de repente allá donde nos trasladaron no teníamos pasajes no teníamos nada o sea es muy feo que la salud esté a kilómetros de uno y nosotros en una parte la salud tiene que estar donde está uno uno es el que necesita la salud no la salud no necesita uno entonces todos esos proyectos los estoy haciendo ahí qué pena feliz tarde no le voy a quitar más tiempo porque hay más personas no listo y lo último que le quería decir es que una vez se ha definido todo todo este modelo de negocio verdad con proveedores y eso hay que meterle bastante a la parte de las estrategias de marketing verdad que no solo conozca esta tierra ancestral que va a ser un lugar turístico solo la parte de su comunidad sino que todo el país y que tengamos alcance también internacional porque Colombia es uno de los países que bueno de hecho creo que nosotros que somos hondureños creo que que es uno de los principales destinos para conocer aquí en Latinoamérica entonces hay que ponerle bastante estrategias de marketing para dar a conocer todas las bondades de su de su terreno que lo va a potenciar entonces pues le deseamos mucho éxito y que pueda pues mejorar si mejora usted pues va a mejorar también la comunidad que es lo más importante espero conseguir aliado que aporten al desarrollo de buena fe porque hasta ahora no tengo aliado no tengo a nadie estoy solo concursando y que en el transcurso de esta estrategia puedo conseguir quiero conseguir personas que de verdad este conozcan del tema y de verdad le quieran apoyar al desarrollo y se preocupen por las personas en sí en sí y por el ambiente también porque a mí hay muchas personas que no nos preocupamos sino por un negocio que es el propio y no le damos desarrollo y oportunidad a las demás personas alrededor entonces eso es lo que quiero conseguir acá con con ustedes y un económico porque tú sabes que esto se necesita de dinero para poder invertir bueno feliz tarde gracias a César Sierra por su intervención su proyecto que está desarrollando desde Colombia continuamos ahora con las intervenciones que nos llegan vía chat por Facebook Olga Cáceres saludos nos escribe buenas tardes le escribo desde Perú en caso de los costos y otros cuadros hay alguna plantilla en Excel o se realizará criterio propio hay una serie de puntos en el componente factibilidad financiera para ambos retos de innovación lo pueden consultar el formato del plan de negocio en las reglas del respectivo reto y va a poder encontrar los puntos que debe llevar o cuáles son esos documentos principales en materia de finanzas que hay que aportar ya sea dentro del mismo documento o bien puede colocar un anexo como un Excel Génesis Salazar nos escribe de igual manera por Facebook buenas tardes disculpe los archivos que deben ser subidos o sea colgados en la plataforma deben tener algún formato específico aparte de las reglas y preguntas que debemos basarnos para dar a conocer nuestro proyecto si previce el formato el plan de negocio en su respectiva competencia o reto de innovación en el que esté participando y esos puntos que ahí se enumeran usted puede desarrollar entonces ese componente plan de negocio revisen el formato del plan de negocio y ahí van a encontrar cuáles son los documentos que se le está solicitando o cuáles son esos parámetros financieros o esos ítems dentro del plan de negocio en materia de finanzas vamos ahora en la sala de chat de Zoom nos escriben lo siguiente Juan Fernando Muñoz este bootcamp quedará grabado correcto se le va a enviar en el próximo boletín Mercedes Elizabeth nos escribe con ella vamos ahora en el uso del micrófono para que pueda hacer su pregunta directamente Jacqueline Borjas una consulta el presupuesto general del plan de negocios debe tener un tope máximo y un periodo de tiempo no necesariamente eso puede variar entre un proyecto y otro ya usted pues coloca cuánto es el alcance bueno el presupuesto que necesita para su proyecto pero no existe un tope como tal recordando que los premios sí vamos a tener una serie de premios pero no necesariamente financian la totalidad del proyecto son premios que ya tienen unos montos fijos el proyecto tiene su propio presupuesto igual a Alejandre Servín si quieren agregar algo más pero recuerden que cada proyecto tiene que hacer su costo basado en el estudio de mercado etcétera para determinar cuál es la inversión que se requiere tenemos también la intervención vía chat en Zoom por parte de Samuel Gómez ya vamos a pasar con él también el micrófono está entre las tres siguientes personas Jacqueline Borja también lo escribe vía chat los mentores del equipo debemos agregarlos en la plataforma donde dice equipo es que aquí no se especifica el error por eso mi duda sí tienes que colocarlo para que quede registrado de todas maneras en el plan de negocio en el documento en la sesión que tiene que ver con la estructura organizacional ahí puede también colocar los nombres cargos de las personas en las principales funciones que tienen dentro del equipo Liz Dianetsi González nos escribe buenas tardes por favor oriénteme donde puedo descargar los formatos que el llenado del plan de negocio que sean editables en el perfil del concursante es decir cuando usted inicia sesión con su nombre de usuario y su contraseña entra a su perfil como concursante y hay un botón que dice ver reglas en el caso del reto Innofacción 2.0 al hacer clic se le va a abrir una ventana en HTML con las reglas y con los formatos de los entregables si usted está participando en el reto de innovación juventud de movimiento ingrese a la página www.ticamerica.net diagonal migración y en la parte superior en el menú va a observar que dice reglas y en el índice va a encontrar formato perdón entregables y dentro entregable el formato del plan de proyecto seguimos con intervenciones disareti barra bueno creo que es una consulta muy similar cuál es el formato del plan de negocio y el modelo canvas da la opción de transcribir gracias igual dependiendo en qué reto esté presentando si es reto de innovación juventud de movimiento ingresa a las reglas en el índice dice entregables apenas que usted hace clic se va a desglosar los entregables y va a poder abrir los formatos de cada de cada entregable plan de negocios canvas etcétera si está participando en el reto de innovación 2.0 en el perfil de concursante tiene acceso a la misma información pero en su respectivo reto continuamos Daimer Arnache nos escribe también vía chat en Zoom buenas tardes le escribe Daimer de la Guajira Colombia tengo una idea de negocio sobre una huerta Guayú me gustaría saber cuáles son los procesos bueno aquí no está como muy completa la pregunta los procesos yo entendería Daimer sería primero si va bueno es elegible para participar en el reto innovación 2.0 porque es de Colombia un país elegible usted ingresa a la página www.titamerica.com va a haber un formulario corto usted completa esos campos va a recibir un correo electrónico para validar su registro luego inicia sesión en la plataforma y va a completar su perfil con todo lo necesario y tiene hasta el 29 de abril para hacer llegar los entregables digamos que esos son como los pasos principales para participar si ya tiene alguna inquietud respecto a uno de los entregables nos puede escribir nuevamente bueno Dairos Capinto pregunta ¿qué es un plan de negocio y modelo Canva? bueno Alejandra y serví muy cortamente sin un minuto podemos ahora describir todo ello para entender también por qué la diferencia pero antes de cederle la palabra a nuestro experto seguíamos con el chat del Zoom ya que hay preguntas que nos gustaría responder inmediatamente Elizabeth Sánchez que pena tengo 55 años entonces no puedo participar bueno siempre va a haber una manera de participar Elizabeth saludos gracias por el interés en el programa puede participar en calidad de mentora en calidad de experta puede participar como mentora de los equipos es decir siempre va a haber alguna opción también para que sea parte de este proceso no como participante porque las reglas pues dicen que de 18-34 años pero siempre vamos a encontrar una manera de vincularla a este o a otras iniciativas continuamos si me dan por favor 10 segundos para leer la pregunta y poder ponerla en orden en limpio para poder hacer lectura bueno Liz ya Nexi González nos vuelve a escribir mi emprendimiento es de estética facial y corporal yo tengo claro mi plan de negocio antes trabajaba para alguien más y obtuve experiencia ahorita estoy estudiando cosmetología y abrí mi propio espacio si me gustaría saber en qué formato debo presentar mi plan bueno como ya les decía en las reglas tiene el formato lo descarga está en formato pdf ustedes pueden ya hacerle un documento nuevo y poder subirlo en la plataforma a más tardar el 29 de abril frangeli camacaro nos escribe su emprendimiento es de ventas de secos de pollo y arepas y empanadas al principio se compone como negocio familiar y con la participación de amigos y paisanos de Venezuela los cuales nos contamos con empleo sostenible se llama el dolarazo y estamos en la ciudad del tena ecuador saludo hasta tena he tenido la oportunidad de visitar en la región del tena así que gracias por acompañarnos y nos sigue escribiendo necesito la referencia básica para realizar los formatos para lo entregable en el caso de reto de innovación juventud de movimiento ingrese por favor en la página web ticamerica.net diagonal migración en el menú superior están las reglas y puede acceder al formato que debe presentar en la competencia continuamos ya vamos a seguir las palabras las personas por favor si podemos mantener los micrófonos en silencio mientras que no estén haciendo la intervención por favor y ya vamos a pasar ahora con las personas que ya van a hacer uso de la palabra Elizabeth Sánchez nos escribe en los requerimientos para el concurso no se habla de edad o me equivoco bueno son personas 18 a 34 años de edad los mentores hasta los mentores no hay límite de edad Juan Fernando Muñoz buenas tardes nos pueden compartir documentos modelos para la propuesta están en las reglas por favor ahora vamos a poner los links aquí en el chat no se preocupen pero por favor si se pueden basar en los formatos que ya están definidos como parte de las reglas continuamos ya vamos terminando esta sesión de intervenciones desde el chat Juan Fernando Muñoz bueno si sería mucha ayuda mil gracias no a usted gracias por intervenir continuamos continuamos gracias por acompañarnos Samuel bueno Samuel ya ya intervino Priscila Verastelli nos pregunta esta sesión de preguntas para exponer el proyecto es para las dudas que ustedes puedan tener el proyecto para que nuestros expertos puedan responder estas inquietudes Rubérez Josefina ¿cuánto tiempo le dan a cada persona o es para un solo participante? bueno aquí en la intervención sería una persona representando el equipo pueden estar varios participando pero sería ideal que pueda ser una sola persona la que intervenga para darle espacio también al resto de participantes bueno nos quedamos hasta aquí Alejandra y Servín pasamos ahora le hacemos la palabra al micrófono a las tres siguientes personas primero Mercedes Elizabeth Gutiérrez por favor si puede estar también atentos Samuel Samuel Gómez Alejandra Vena Mercedes Elizabeth Gutiérrez bienvenida buenas tardes sí gracias bueno soy postulante de reto innovación 2.0 en la categoría de protección y gestión de recursos naturales mi proyecto está en el que estamos trabajando es un fertilizante orgánico a base de residuos de pescado nuestro proyecto se encuentra en la etapa de desarrollo donde hemos formulado un producto final y mi pregunta bueno no me quedó me quedó la duda del límite de la edad porque en reto juventud sé de que en las cláusulas estaban de 18 a 34 años pero para reto innovación también los participantes tienen que estar entre 18 y 34 años así es ese es el rango que estamos manejando en Ticamérica cualquier persona mayor puede participar en calidad de mentor también en los equipos ok bueno entonces mi consulta va por la parte del documento del entregable de la parte del portafolio visual mi pregunta es si acá en esta parte del portafolio visual puedo colocar mi canvas el modelo de negocio este y porque nos piden como como este portafolio de fotos entonces quería ver si adicionalmente al canvas podemos adicionar el tema del proceso de elaboración de su producto gracias usted está participando en el reto innovación 2.0 correcto 2.0 sí correcto bueno muy importante bueno a la hora de que vaya a subir los entregables hacerlo en el en el respectivo campo en este caso recuerden que el plan de negocios lo puede subir directamente donde dice plan de negocios o plan de proyecto y también de igual manera lo que es portafolio visual no necesariamente un video puede ser un periódico un boletín un infográfico cualquier expresión artística que pueden también presentar de igual manera y puede ser un canvas el canvas es algo gráfico el canvas también no lo descartaríamos siempre y cuando usted el documento lo pueda titular que es parte del portafolio visual y al menos un renglón colocar como como parte de mi portafolio visual que quisiera expresarlo a través de un canvas eso siempre es muy importante para que el jurado lo tenga clarificado a la hora de abrir el archivo no se vaya a confundir ok especificaría pero adicional podría añadir este proceso que he tenido de la elaboración de mi producto si todo siempre de manera bueno por su folio visual incluso algunas personas utilizan ciertos infográficos también o sea ya quedaría a criterio de usted cómo expresarlo dentro de ese entregable digamos que está bastante abierto por así decirlo no es limitante siempre y cuando utilice bueno alguna forma creativa diferente a lo que es un pitch tradicional ok y con respecto al punto dos de innovación donde se indica que se tiene que describir la propuesta de tu proyecto sus características se refiere a la implementación del proyecto en corto mediano y largo plazo o con el capital en el marco del reto bueno aquí le escuché un poquito entrecortado no sé si por favor me puede repetir la pregunta sí con respecto al punto dos de innovación donde se indica describe la propuesta de tu proyecto y sus características se refiere a la implementación del proyecto en corto mediano y largo plazo o con el capital en el marco del reto ya descríbelo es un poco la propuesta de valor la característica que tiene esa propuesta de valor como agrega valor de hecho Selvino hablaba al inicio de esta sesión un poco sobre ello estaría más vinculado a esa parte como se agrega valor y para terminar con respecto a la cantidad de las palabras en el plan de negocio aparece en la primera parte del resumen del proyecto un límite de 500 palabras pero en los otros puntos no aparece un límite no habría problema con los otros puntos o en lo que es en general el documento como tal en el encabezado hemos colocado que el documento no exceda 32 páginas y esta sesión específica que se menciona de resumen ejecutivo sí que no exceda las 500 palabras que es lo regular que resumen ejecutivo no exceda las 500 palabras respondiendo a las preguntas que aquí nos mencionan en la primera parte recuerden en un plan de negocio si bien resumen ejecutivo aparece como primera sesión no se redacta de primero se redacta de último primero tienen que avanzar toda la parte de mercadeo finanzas estructura organizacional etcétera etcétera y ya de último puedan resumir todo ello ah ok todo lo que englobe perfecto y perdón y con respecto a que tanto se describe en la propuesta de la propuesta técnica entendiendo que estamos en un proceso de patentamiento que recién vamos a patentar nuestro producto que ya tenemos si bien una formulación qué tanto se describe esa propuesta técnica que tenemos que vamos a desarrollar no necesariamente debes tener una patente un registro de marca por supuesto que todo proyecto aspira a llegar hacia allá como parte de su curva de crecimiento pero para esta etapa no es necesario que deba presentar una evidencia de que tenga algún tipo de esta licencia pero si usted lo tiene planeado es bueno porque es un plan de negocios que lo pueda incorporar aunque sea para mediano o largo plazo pero es bueno que lo pueda tener recuerda el plan de negocio es una hoja de ruta que nos permite ir visualizando cómo va a ser el negocio cómo se va a consolidar en sus primeros dos años y cómo esa consolidación va a permitir expandirse para llegar ya a otros elementos como parte de un crecimiento de una empresa que va con todos estos puntos que usted menciona incluso registrar las marcas abrir nuevas sucursales etcétera ok muy amable muchas gracias a usted gracias por su intervención continuamos con Samuel Gómez hola Edgar muchas gracias de hecho ya una duda la acabo de resolver la compañera anterior que era sobre el número de palabras tengo otras dos son muy puntuales casi que sí o no en el formato del modelo de negocio pues digamos que es un word pero la guía es un pdf y esta guía tiene cada parte o sección tiene digamos una descripción como en cursiva y luego unas preguntas cuando yo llene el word debo mantener esas preguntas o el word es un archivo plano que simplemente se divide por cada una de esas partes y no hay que mantener ahí las preguntas si me conviene un retorno por favor innovación innovación como vemos en pantalla este es el documento correcto perfecto excelente se refiere a alguna sesión en específico o en manera general cada una cada una tiene por resumen ejecutivo tiene una descripción y unas preguntas cuando yo lo llene en word yo mantengo esas preguntas o las borro y simplemente las desarrollo en un texto pues si me hago entender si las debo mantener o no esa es la pregunta en el formato que entrego si las puede mantener a modo de clarificar cada punto o titularlo por ejemplo cuando nos preguntan como vemos aquí en pantalla describa la propuesta de tu proyecto y su característica ya que de manera que ustedes puedan dejarlo tal cual o subraya en negrita o subrayado o puede colocar bueno propuesta y características dos puntos y ahí lo va desarrollando pero si muy importante siempre la estructura le vamos a llamar el árbol por así decirlo siempre de lo que es mayor a menor desde la sesión desde el título el subtítulos y elementos específicos incluso eso aplica también para las presentaciones powerpoint etcétera perfecto bueno luego la segunda pregunta es la siguiente para la parte financiera pues digamos yo ya tengo un modelo de negocio un modelo financiero de hecho montado con un plus a 10 años entonces ahí digamos cuando me preguntan un detalle de los gastos y demás pues literal pongo las cifras que ya tengo estimadas con el desglose lo pongo en un cuadro ahí en el board pues o sea como sugieren como que lo hagamos yo tengo ya un excel que responde a todas esas dudas que hay en esta sección simplemente no sé cómo ponerlas en un board que me aconsejan si gracias ahí bueno primero hay que hacerlo en excel sobre todo para facilitar la sumatoria división multiplicación etcétera porque el excel le da la fórmula y ustedes siempre mantén ese archivo ahí separado como un archivo de gestión ya a la hora de presentación del proyecto llámese un powerpoint llámese un documento en word un documento pdf copy y pega lo más resumido y si ya tiene un excel muy bien detalladito que es complicado ponerlo un documento en word o una diapositiva simplemente coloque un link en el documento en word para acceder al excel completo haga clic aquí asegúrese que ese link sea un google drive o un dropbox o algo tenga el acceso liberado para que la persona el juez o los jueces que lo vayan a revisar tengan acceso pero es algo que se puede hacer ahora bueno con la tecnología nos facilita mucho antes colocábamos el anexo todo corrido y ahora por lo menos podemos colocar un link y eso nos lleva a otro documento sin excedernos de las 32 páginas límite aquí del proyecto recuerde que en finanzas también si bien no todo está escrito en piedra en los formatos si se sigue y aquí Selvin y Alejandra me corrigen si me equivoco pero si se sigue ciertos formatos que ya están preestablecidos de estados financieros capital de trabajo etcétera que se puede adaptando para cada tipo de proyecto pero sepa y es parte de los entrenamientos que hemos dado en el bootcamp y que ya existe ciertos formatos estándares que le puede facilitar mucho el trabajo a la hora de mostrar los números perfecto y a la hora de la moneda lo debo poner en dólares yo soy de Colombia o en la moneda de Colombia o sea que moneda usamos ahí preferiblemente si se recomienda en dólares en el sentido de que si los jurados no son de Colombia y no manejan el peso colombiano por ejemplo si son de Honduras de donde es Alejandra y Selvin si son de México de donde es nuestro colega Edgar García se le va a complicar un poco poder entender los números y van a tener que abrir una calculadora por separado y eso le va a quitar mucho tiempo entonces es mejor en dólares y eso para todos los participantes no solamente bueno en el caso del proyecto de usted listo y la última pregunta es para este reto de innovación 2.0 pues aquí en la sesión como sé que estamos hablando de otros retos también pero como para dejar claro han mencionado el business model Canva pero eso no está como dentro de los entregales que vienen las instrucciones entonces quería saber si eso sí es un requisito y hay que cargarlo o en el caso de este reto es solo este Word con este modo de negocio no en el caso del reto innovación 2.0 que entiende donde usted se encuentra participando cierto sí bueno en ese caso sería lo que es el plan de proyecto lo que está en pantalla ahora mismo sería la presencia en línea que no necesariamente debe ser una página con dominio www.pagina.com puede ser una página de Facebook Instagram blog etcétera y el portafolio visual que puede ser cualquier expresión artística para comunicar el proyecto son los tres entregables dentro del reto innovación 2.0 el reto de innovación juventud de movimiento ya son entregables que si algunos coinciden entre los dos retos está bien pero algunos sí cambian entonces traten de revisar siempre las reglas que aplican al reto en que estén participando específicamente hemos tenido en este momento dos retos simultáneamente pero años atrás hemos tenido hasta tres y cuatro competencias al mismo tiempo pero cada una siempre con sus propias reglas listo muchas gracias de pronto ahí dejaste algo abierto en tu respuesta de ahorita y era que en el modelo financiero de pronto ya hay algunos formatos donde los puedo conseguir porque no los vi en la página si puede entrar al bootcamp www.yad.net diagonal bootcamp se va a la sesión de finanzas y los entrenamientos más recientes ahí puede incluso acceder a estos entrenamientos y formatos repito no tiene que ser igualito y esto para todos los participantes lo van adaptando según su proyecto pero por lo menos ya tienen una referencia de cómo plasmarlo formalmente en un plan de negocios que ya lleva su propia formalidad y particularidad a la hora de pasar a un proceso de evaluación y siempre completen los puntos que están aquí en el formato no se excedan tanto porque la idea es que puedan seguir estos puntos estos ítems que ya están aquí en el plan de negocio faltan algunos aquí pero para efectos de evaluación son estos que están acá y al mismo tiempo revisen los criterios de evaluación que están en las reglas cuando ustedes van a las reglas van a poder ver los criterios de evaluación y lo comparan con el formato del plan de proyecto y aquí usted puede ir viendo por ejemplo factibilidad viabilidad financiera va observando todos los puntos que se van a ir evaluando entonces tengan eso en tips que se les da para que lo tengan en cuenta listo Edgar y puedes ir en lo que estás proyectando en este pdf al resumen ejecutivo te hago una pregunta es que ahorita mencionaste que sería bueno como ir desarrollando esas preguntas pero te hago una o sea literal por ejemplo la primera es que prioridad categoría el reto innovación entonces literal le doy enter y la respondo y continúo o yo pudiera hacer un párrafo que la responde todas pero que no las tiene ahí como directamente escritas que me aconsejas preferiblemente y como contestábamos a la participante previa que usó la palabra siguiendo estos títulos respondiendo directamente en el caso del primer item es que prioridad categoría de reto innovación resuelve su idea o proyecto mencione como su propuesta responde la misma usted puede responder bueno mi proyecto resuelve la categoría prioridad una de las dos bueno ahí del del reto innovación 2.0 y comienza a narrar el por qué y ya luego vienen otras preguntas en qué etapa se encuentra una idea de desarrollo implementada establecida o en crecimiento y ya van entonces es mejor ir desarrollando cada pregunta exactamente cuál es el elemento diferenciador en su propuesta ya van a desarrollar todo un componente que tiene que ver con marketing y ahí entonces esto le va a dar ideas de cómo responder en pocas palabras en el resumen ejecutivo y así sucesivamente van entonces respondiendo las preguntas listo muchas gracias gracias a usted nos dijo que nos acompaña desde qué país ¿verdad? Medellín, Colombia la ciudad de la eterna primavera Medellín saludo hasta Medellín Colombia gracias tierra de cuanes sí señor bueno continuamos ahora seguimos con Alejandra Vera adelante Alejandra hola buenas tardes tengo consultas muy puntuales la primera es que yo ya había hecho el envío la semana pasada hasta que vi esta semana que estaba apresado hasta el 29 entonces normal lo puedo editar ¿verdad? disculpen ¿nos repite la pregunta? yo ya había enviado la semana pasada porque sé que aplazaron la fecha supongo que normal puedo volver a editar lo que envié ¿verdad? correcto usted puede volver a subir el archivo colocar guardar en la parte inferior de un botón que dice guardar y el archivo se va a guardar ahora para corroborar que en efecto se subió la versión más actualizada usted hace clic sobre hace clic sobre el archivo para que se le abra y verifique que en efecto es el archivo más reciente todo eso lo puede hacer hasta antes de la fecha límite para envío de los entregables una vez que lleguemos ya a la hora cero ya no se pueden hacer más modificaciones un consejo no lo hagan en la última hora cualquier cosa puede pasar se puede ir la luz se va al internet se dañó la computadora corren las actualizaciones del sistema operativo etcétera entonces traten de hacerlo con suficiente tiempo de anticipación de acuerdo mi otra consulta es cuando ingreso para añadir justamente los archivos le doy clic a enviar al darle clic a enviar ya no tengo que hacer nada más o sea con eso sé que de alguna u otra forma ya se ha enviado correctamente o hay otro paso más no queda ya almacenado y una forma de verificar los archivos como le decía haciendo clic sobre lo mismo para que se abra y pueda verificar que en su contenido que es la versión más actual de acuerdo hay algo que no me quedó ya resta la información queda actualizada claro hay algo que no me quedó muy en claro está añadido todos los miembros principales de mi equipo también he colocado voluntarios y también he colocado asesores en el caso de los voluntarios y los asesores también tienen que estar registrados en la plataforma o solamente el equipo principal el equipo principal no obstante como en todo proyecto siempre es bueno tener consejeros tener mentores personas en distintas figuras claro esos son los asesores que mencionaba pero o sea ellos también tienen que estar registrados en la plataforma o con que colocar su nombre y en que nos van a hacer apoyo basta si en la plataforma serían solamente los principales del equipo y los dos hasta dos mentores ya el resto de personas si sería bueno que lo coloque aquí en el plan de negocios en la sesión de factibilidad administrativa puede hacer mención para que se sepa que más allá del equipo principal usted tiene una red de apoyo que puede incluir incluso asesores si usted participa de un programa una cámara de comercio localmente de una asociación empresarial si usted es miembro de una asociación de jóvenes empresarios de su ciudad etcétera porque al final todo eso es una red de apoyo que contribuye con su proyecto de acuerdo muchas gracias esos eran todos mis conclusiones gracias ¿desde dónde nos acompaña Alejandra? ¿vera? soy de Lima, Perú excelente saludos hasta Lima Perú donde se encuentra nuestra colega Katherine Mendez continuamos ahora tenemos la intervención de Priscilas Berastegui adelante Priscila Berastegui luego Nicolás Leiva y José Núñez bueno si Priscila no está preparada para intervenir o tiene algún problema técnico con el micrófono continuamos con Nicolás Leiva hola ¿qué tal? ¿cómo andan? muy bien mi consulta era ¿cuáles son los premios si se pueden saber? y otra ¿qué tan necesario es que los advisors se escriban o no es necesario? o que el equipo también esté subido a la plataforma ¿qué es lo que gracias Nicolás los miembros principales del equipo si de uno a diez miembros los asesores o los mentores hasta dos mentores sin límite de edad también inscribirlos en la plataforma como parte del equipo y la pregunta que nos hacía de los premios ¿qué reto de innovación se puede estar participando? innovación 2.0 ¿puede ser? innovación 2.0 apoyado por la fundación interamericana vamos a tener entre los premios un gran premio de diez mil dólares para el mejor proyecto cuatro premios de cinco mil dólares cada uno cuatro premios de dos mil quinientos dólares todo dependiendo también el nivel de avance en la etapa que se encuentren en los proyectos ¿y puede ser una pregunta financiera ahora? cortita sí, adelante aprovechando tenemos a Alejandra y a Selvín con nosotros nosotros somos una software as a service somos un equipo de research de Microsoft y Google que investigamos el carbono investigamos todo lo que es el seguimiento de carbono en la agricultura usamos mucha inteligencia artificial y satélites y alrededor nosotros tenemos nueve mil dólares de costos mensuales pero todavía con la cantidad de clientes que tenemos no solucionamos o no resolvemos no pagamos mejor dicho los costos que tenemos ¿qué nos recomiendan? ¿salir a buscar inversión ahora o acomodar nuestros costos y usar menos nube por decirlo de una manera? sí, muchas gracias Nicolás Leiva vamos a hacerle la palabra a nuestro experto desde Honduras primero le preguntamos desde qué país nos acompaña Argentina estoy en Seattle ahora pero de Argentina bien al sur de hecho creo que es la primera persona argentina que interviene aquí en la actividad si me equivoco me corrige entre el chat gracias le deseemos la palabra a Servín o a Alejandra si nos pueden responder esta pregunta en caso tal de que no la hayan entendido le solicitamos al participante repetirla ok bueno con esto de que tienen nueve mil dólares mensuales en costos y no los pueden cubrir bueno tienes que ver por ejemplo aquí yo pensaría que tiene que ver con el tema de la fijación de los precios ¿cómo fijan ustedes sus precios? y nosotros tenemos un fee por hectárea pero lo que nos pasa es hoy en día nos nos cubre todos los costos Microsoft pero ya del próximo mes no nos cubre más y nosotros solamente tenemos nueve mil dólares de costo en nube después tenemos más costos operativos pero son esos nueve mil dólares que no lo podemos cubrir y al ser un fee por hectárea no es que tenemos un cliente con muchas hectáreas sino tenemos como pequeños productores con pocas hectáreas y es como decimos bueno ¿qué hacemos? ¿cambiamos nuestro business model o buscamos una empresa más grande que tenga más productores? nosotros trabajamos mucho en la región EMEA y en Centroamérica para medir el scope 3 de las empresas en el sector de la agricultura y por eso es como que bueno ¿qué hacemos? ¿seguimos buscando más pequeños productores pero no tenemos esa inversión en marketing o hacemos todo el foco en esa gran empresa que tenga muchas hectáreas dentro de su cadena de valor? Sí cuando pasa esto hay como como tres opciones por ejemplo podrían aumentar el precio que no es lo ideal casi siempre porque ya tenemos acostumbrado en un segmento puede ser de manera gradual pero se pueden hacer consultas también por ejemplo cuánto estaría dispuesto a pagar más ¿verdad? algún porcentaje de un incremento revisar el tema de los costos hay algún costo que podamos ahorrar y que otro tipo y luego pues sí sería identificar a más clientes que podamos vender más para que tengamos un mayor volumen de ventas y de ingresos y que de esa manera la parte de costos podamos cubrirla ok gracias nosotros hacemos los dos tipo B2C y B2B y la verdad que el B2B es más fácil pero los contratos tardan en cerrarse casi siempre tardan como un año pero el B2C es como mucho más rápido todo mucho más ágil pero necesitas mayor cantidad el B2B teniendo tres clientes capaz de solucionar todo pero tarda más y en ese tarda más nos quedamos con esa brecha negativa y decir bueno qué sé buscamos préstamos inversión buscamos no sé serie precisa o lo necesaria o no sabemos qué hacer pero bueno estamos viendo yo creo yo creo que aquí es importante primero que segmentemos bien porque si nos estamos quedando con con stock y ese stock nos está absorbiendo las utilidades de la empresa entonces no estamos atendiendo el segmento que necesitamos nuestra empresa puede atender lo de si probamos con empresas con más productores más con mayor cantidad de productores o nos seguimos quedando con productores locales pequeños sería bastante interesante que pudieran hacer un pilotaje para que puedan nuevamente replantear el esa segmentación de clientes y se den cuenta si realmente o sea o si realmente vale la pena seguir trabajando con esos productores más pequeños o si ya mejor canalizarlo a través de una empresa más grande que tenga un número considerable de productores ¿por qué? porque lo ideal y lo fácil aquí sería decirles reduzcan sus costos no se no se llenen de inventario ¿verdad? de stock de lo que de lo que compran para vender o de lo que están pagando las licencias o lo que sea que estén adquiriendo ustedes para vender porque ¿qué va a suceder si un cliente no busca y no tenemos? no podemos vender no tengo tampoco entonces yo creo que aquí la clave está en que identifiquemos si realmente estamos atendiendo el segmento y que la empresa realmente puede atender porque nueve mil dólares no sé si es así para mí es un número bastante significativo y que una empresa no pueda cubrir costos de nueve mil dólares es bastante crítico y la reducción de costos es no reducción de calidad tampoco ¿verdad? no porque voy a reducir costos voy a empezar a meter un producto o un servicio más barato para lograr recuperar utilidades o tratar de recuperar la inversión porque si ya tenemos un nivel relativo de posicionamiento en el mercado ya nuestra empresa la reconoce ya tenemos referencias ya tenemos identificadas empresas con casos de éxito porque han utilizado nuestros productos y servicios una mala compra que ellos les hagan a ustedes y toda su imagen se va para atrás entonces si reducimos costos que sería la opción o el camino más fácil no vayamos a reducir costos y no vayamos a reducir calidad por tratar de recuperar inversión entonces eso y invitarlos a que puedan hacer un pilotaje con ese otro nicho de empresas más grandes que tengan más productores y que vean si realmente ese puede ser ahora más bien el segmento de su empresa porque puede ser algo puede ser que la empresa ya escaló y no nos hemos dado cuenta y seguimos trabajando de la manera tradicional con todos los clientes que ya tenemos y no con ello quiero decir que esas empresas con las que ya estamos trabajando sus productores nos vamos a dejar de entender por supuesto que no van a seguir siendo nuestros clientes pero tenemos que saber que la empresa creció y necesitamos explorar nuevas líneas con nuevos clientes entonces yo eso sería lo que les recomendaría ok muchas gracias gracias por su intervención Nicolás Leiva se encuentra en Seattle pero es de Argentina en el cono sur Argentina campeones mundiales de la copa del mundo de fútbol FIFA continuamos ahora tenemos la palabra de José Núñez luego vamos con la la sesión de preguntas que nos llega vía chat para ya ir finalizando la sesión del día de hoy José Núñez bienvenido muy muy buenas tardes con todos muchísimas gracias por el espacio y bueno mi pregunta era referente al plan financiero donde bueno debido al límite de páginas yo opté por hacer unas capturas de pantalla del Excel donde nosotros tenemos establecidos y hacerle como una copy paste a los a las diferentes preguntas ahora que también hubo la posibilidad de mandar un link para que se abra un drive quería ver si hay la posibilidad también de agregar ahí el link para que se se abra el detalle un poco más a profundidad del plan financiero que nosotros tenemos y también tenía la la duda de cómo se puede nos integrar a los mentores en el la innovación 2.0 gracias por su intervención ángel ortiz en la sesión de agregar integrantes usted puede desglosar este pequeño formulario se le envía una invitación una vez que usted envíe la invitación esa persona va a recibir un correo electrónico usted lo coloca directamente también en su plan de proyecto en la estructura organizacional con el cargo que tiene la persona ok y referente al plan financiero en este caso bueno nosotros realizamos sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas donde convertimos las aguas residuales en nutrientes asimilables por las plantas para comunidades rurales en específico pero también abarcamos la zona urbana debido a esto nosotros igual nos limitamos en las implementaciones de los sistemas de tratamiento al número de personas con el costo total en este caso nosotros nuestro proyecto lo basamos en los 10 mil dólares del premio para nosotros obtener también la viabilidad del sistema de tratamiento que vamos a realizar nosotros ya hicimos un estimado de los 10 mil dólares que van a abarcar para 40 personas a una comunidad rural vulnerable de acá de Ecuador y quería ver si los 10 mil dólares serían como el límite de nosotros hacer este plan financiero o también podríamos aumentar el rubro o si no tendríamos que considerar ese parámetro muchas gracias y gracias a usted por su intervención desde qué país en qué país se encuentra usted disculpe en Quito Ecuador Ecuador muy bien Ecuador saludos hasta la ciudad de Quito en el caso del presupuesto y aquí Selvín y Alejandra nos pueden ayudar también complementar la respuesta no necesariamente usted tiene que ajustarlo al premio porque cada proyecto tiene su alcance tiene pues todo un estudio que ha hecho su cobertura geográfica está el presupuesto del proyecto como tal pero que apunta a un capital semilla no es un financiamiento completo el proyecto sino que es un capital semilla que se le va a entregar como parte de un paquete de premiación y que no solamente es un capital semilla de 10 mil dólares sino que hay otros de menor monto entonces para que usted tenga eso en cuenta porque al contrario estaría reduciendo la escala de su proyecto a un premio si es un proyecto que por ejemplo va a llegar a 10 provincias pero necesita 100 mil dólares luego va a tener que llegar a una sola provincia para ajustarlo a 10 mil dólares cambia totalmente su modelo de negocio y cambia totalmente la estructura de su proyecto ok es decir que en sí mi proyecto podría más bien vincularse a toda la región de Ecuador porque el sistema se acopla a todas las características climatológicas en este caso podría ser un rubro general de no sé me invento de cuatro personas cuál sería la inversión que ellos necesitarían para construir este sistema de tratamiento de aguas y hacerle como no tan que necesitamos no sé un millón dos millones sino como general para abastecer a a la población ecuatoriana bueno les doy la palabra a Selvín y Alejandra tiene que ver ya bastante con el modelo de negocio lo que nos pregunta sí casi no la entendimos puede volver a plantear la pregunta bueno nosotros hacemos sistemas de tratamiento de aguas donde los costos obviamente van a variar para un número de personas en este caso nosotros nos limitamos por los 10 mil dólares de la premiación para abastecer a 40 personas que nos dio en sí con el con el rubro pero ahora que me dicen que no hay necesidad de coger este este número estos 10 mil dólares quería ver si podríamos hacerlo no sé cómo validarlo este plan financiero ahora para que tenga el impacto deseado no porque obviamente nuestra víspera ya tenemos implementado cuatro sistemas de tratamiento de aguas acá en en Quito donde nosotros queremos expandirlo a la región costa y Amazonía y claro justamente nosotros ya tenemos los costos de cuánto le costará cuatro o cinco personas no en este caso cómo podríamos hacerle este plan financiero para que alcance al concurso no a poder sustentarlo sí estábamos discutiendo con que lo mejor yo pensé que sería que usted segmentara y cogiera sus departamentos los principales donde usted tiene acceso para intervenir y empezar a implementar esas plantas de tratamiento de aguas porque hacerlo en todo el país para muchos o sea no sé la cantidad de personas es un poco excesivo y creo que hay que ser un poco más realista en el sentido de que por ejemplo solo para poder identificar los costos de trasladar y establecer estas plantas solo imaginemos el costo de la logística por ejemplo el transporte entonces eso sería pero para la parte de los costos lo que sí les voy a recomendar es que en todo proyecto hay costos en costos totales se dividen en costos fijos y costos variables entonces analicemos según primero segmentando a qué zona vamos a intervenir identifiquemos cuánto sería el transporte a esa zona y si voy a necesitar consultar personal en esa zona cuánto de energía o de agua que se va a requerir para implementar el proyecto en esa zona entonces mejor segmentemos y escojamos los departamentos que tienen más potencial para implementar ese proyecto y ya después a la larga pues en un plazo de dos cinco años ya vamos a ir expandiendo las operaciones de la empresa porque si se volvería una planificación financiera demasiado excesiva y tal vez no tan realista porque tal vez no va a poder ejecutar ese presupuesto en el periodo de tiempo que usted está definiendo porque es muy grande esa sería mi recomendación sí eso que dice Alejandra está en lo correcto aquí hay algo que a mí personalmente me preocupa y yo espero que bien que el compañero lo puedo poner sobre la mesa porque mire nosotros nosotros somos empresarios entonces nuestra mentalidad es una mentalidad de empresarios todos queremos crecer todos queremos brindar soluciones al mercado y eso nos debe de mover a nosotros pero él dijo algo bien interesante y que al mismo tiempo es un poco hasta preocupante ¿por qué razón? porque él es él tiene un proyecto muy bueno con responsabilidad ¿verdad? es muy muy bueno eso que él quiere implementar el alcance definitivamente tenemos que hacerlo local piloteemos y nos funciona entonces vamos abriendo espacios abriendo en la medida que tengamos la capacidad pero nunca nunca nos limitemos con un presupuesto solo por lograr algo porque me llama la atención que por el hecho de que quizá para este para este proyecto no son 10 mil dólares que necesita quizá es más porque él tiene una visión más grande ¿verdad? y es válido pero tenemos que ser conscientes que vamos a lograr hacer hasta hasta donde nos corresponda hasta donde nos ajuste el dinero o o la inversión o el capital o el préstamo que de repente hemos adquirido pero no solo por eso nosotros vamos a limitarnos ¿por qué? porque en el presupuesto nosotros tenemos que registrar todo lo que conlleva ejecutar un proyecto de calidad ¿por qué? porque si solo son 10 mil dólares entonces voy a empezar a sacar cosas para que los 10 mil dólares me ajusten no si los 10 mil dólares no me ajustan entonces tengo que seguir viendo cómo consigo fuentes de financiamiento préstamos capital semilla inversionistas que que se interesan en mi proyecto saberles vender la idea pero no enfrascarlos ok el premio es este y lo voy a hacer en base a esto o sea si ya mi proyecto inicialmente los 10 mil o el premio que intentemos ganar nos ajusta pues perfecto pero si sabemos que nuestro proyecto está sobrevalorado porque está arriba de lo que podemos lograr no lo reduzcamos solo porque ese es el premio no sé si me van a entender pues porque entonces quiere decir que como no me va a ajustar voy a dejar de hacer cosas y tampoco podemos hacer eso entonces tengamos mucho cuidado de que queremos lograr las cosas pero a cambio de qué o qué cosas vamos a sacrificar para que eso nos guste entonces yo creo que eso es bien importante y que y que pues el tema financiero es un problema va a ser siempre un problema y y no no es culpa de nadie pues en verdad esto es así pero tenemos que siempre ser conscientes de que la realidad nuestra es es otra pues entonces yo creo que eso es importante que que puedan tomarlo en concierto en este caso disculpa en la última en este caso nosotros ya tenemos implementado tres sistemas de tratamiento en en Tolita Cantarilla que es un barrio vulnerable de acá de Tumbaco ¿no? donde nosotros igual queremos seguir expandiendo acá en el en el barrio en este caso lo haríamos con los comentarios que que ustedes nos nos aportaron sería a nivel local más con en este barrio pero obviamente darle este giro que también se puede implementar en otros en otras regiones del ecuador no simplemente en este barrio sino que sea como como pilotaje como un una como un barrio sostenible en vista de que nos podamos nosotros también implementar ya en otras regiones en este caso podríamos hacerle en esa vista para ocupar en este barrio sería como de dos mil personas si yo José quisiera invertir en esta empresa ¿cuánto tendría que tener para poder invertir y ser accionista de este proyecto? bueno ahí nosotros claro ahí tendríamos perdón perdón aunque no necesito un dato exacto ¿verdad? es un supuesto es una hipótesis entonces ¿cuánto tendría yo que aportar para ser socio de este proyecto y que este proyecto pueda funcionar de acuerdo a la estructuración del plan de negocios que ya tenemos? ¿cuánto tendría que hacer? bueno en este caso no tendría como ese dato para mencionarte porque nosotros lo lo realizamos en base también a la a la proyección del financiamiento que nosotros recibimos como somos un emprendimiento social nosotros recibimos también de organizaciones financiamiento donde claro ahí ellos nos ponen como como lo acabé de mencionar diez mil dólares que es el premio entonces con ese financiamiento nos vamos a la comunidad rural e implementamos con ese premio los diez mil dólares al abastecimiento de las personas pero con ese es como que el enfoque pero de ahí obviamente que nosotros queremos seguir implementando en otras localidades como empresa también privada con urbanizaciones que también ahí sería nuestro rubro como B2B y B2G con 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 los dos serían nuestros clientes potenciales en este caso claro si es que acá no sería como una limitante lo vamos a hacer más que todo para para el barrio eso es lo que ya me me dejaron mucho en duda bueno bueno estamos de acuerdo y esperemos entonces que con 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 cualquiera que sea el 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 fondo de financiamiento que va a trabajar el proyecto que nuestro presupuesto no deje por fuera nada y que obviamente tenga el mayor alcance posible en de beneficiar entonces eso es importante ok muchas gracias gracias a usted por su intervención ya vamos a ir ya clausurando la sesión vamos a hacer la última ronda de de lectura de las preguntas que nos llegan vía chat tanto en facebook como en la sala de zoom y luego la última ronda ya intervenciones no vamos a exceder ya más de los ocho minutos por ello en la sala de facebook nos escriben tanto ronal gonzález como leonardo charca una pregunta similar si la plantilla del plan de negocios se tiene que borrar los los títulos no pueden mantenerlo y van respondiendo cada uno de ellos pero nunca perder esa estructura para que se entienda mejor el proyecto ahora vamos a la sala de chat en el zoom hay varias intervenciones voy a ir respondiendo cada una de ellas o les cedo la palabra a nuestros expertos para que nos colaboren con las respuestas me dan por favor 15 segundos para ordenar aquí las preguntas y poder hacer lectura textual de las mismas juan mariano arango bueno tiene la mano levantada si esta iba a ser la pregunta de usted vía micrófono le podemos responder directamente nos escribe lo siguiente que pasa cuando el equipo está integrado por cuatro personas pero solo por los requisitos que se expiden por el tema de la edad de límite de 35 años dos integrantes no pueden estar hay forma de que esos dos integrantes ayuden o colaboran activamente sí pueden ser registrados como mentores donde no hay un límite de edad y tienen un rol muy importante seguimos continuamos son hasta dos mentores juan mariano arango que puede registrar como parte del tic entre uno y diez miembros continuamos a ver ya escribimos colocamos los enlaces a las reglas de cada reto para que por favor también lo puedan tener a la mano cariela yo mira mamani nos escribe al ser una idea influye en el financiamiento se necesita realizar un ventas menos que son unas ventas tener ventas tenemos un equipo ambiental pero queremos innovar tocar temas de rrss me imagino que redes sociales al ser una idea influye en el financiamiento se necesita realizar o sea tener ventas esa es una pregunta tenemos un equipo ambiental pero queremos innovar tocar temas de rrss que creo que redes sociales es lo que entiendo alejandra y selvin residuos sólidos nos escribe cariela más abajo bueno con esto ya terminamos las que son preguntas no sé si podemos responder alejandra y selvin y ya luego abrimos el micrófono a ángel ortiz que también nos hicieron la solicitud del uso del micrófono y en el caso de cuan si no hemos respondido su pregunta en concreto puede intervenir nos quedan cinco minutos todavía de la sesión adelante alejandra y selvin ok la pregunta si casi la redacción hacer una idea influye en financiamiento se necesita realizar ventas tener ventas ok tenemos un equipo ambiental pero queremos innovar ok si aún no han realizado ventas siempre es importante tener la parte de una proyección verdad siempre hay que identificar el tema de cuáles serían los costos de ese producto que vamos a estar ofreciendo y más o menos definirnos una meta de la cantidad que vamos a estar ofreciendo mensualmente entonces sí es importante que hagamos esa proyección de ventas para que de esa manera pues también nosotros establezcamos metas y sepamos mensualmente queremos vender tantas unidades y vamos a estar recibiendo tanto ingreso entonces de esa manera yo voy a estar produciendo esta cantidad entonces esa sería mi intervención sí y también aquí es importante que sepamos que tenemos la idea entonces pero no tenemos ventas entonces no porque no tengamos ventas la idea esté mal o la empresa no va a funcionar pero ¿qué le voy a presentar yo a la entidad financiera o al inversionista para poder captar financiamiento? entonces lo que dice Alejandra tener proyecciones financieras que ellos puedan ver qué se va a hacer con ese dinero y cómo ese dinero va a retornar a través de ventas y a través de un mercadeo ¿verdad? para que la empresa pues pueda en ese caso entrar ya en función porque pues lo tenemos todo basado en ideas cuando tenemos una idea todo es perfecto todo es bonito no hay problemas no hay errores nos vamos a ir dando cuenta en la medida que la empresa empieza a funcionar entonces para 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 que una empresa para que una idea pueda ponerse en marcha necesitamos ese financiamiento definitivamente ¿cómo lo podemos captar? a través de un buen plan de proyecciones financieras que nos permita presentárselo como les repito nuevamente a una entidad financiera o a un inversionista que se ha interesado y que cuente con un capital para que podamos iniciarlo las operaciones entonces eso eso podríamos sí y ahora que menciona esto Selvi respecto al financiamiento es importante tomar en cuenta que el tema de las proyecciones es para que el inversionista o la entidad financiera pueda valorar qué tan sostenible es su negocio porque por ejemplo si es un inversionista lo que más le va a interesar es un retorno de la inversión entonces yo estoy poniendo tanto capital a esta empresa que aún no tiene ventas pero me demuestra a través de su proyección financiera y a través de su plan estratégico operativo y a través de esas estrategias que tiene en conjunto con las proyecciones financieras es lo que me puede a mí validar que su modelo de negocio va a ser sostenible a través del tiempo y que ante ello yo voy a tener un retorno y en el caso de las entidades financieras si es a través de un préstamo bancario a ellos les interesa saber que su negocio va a ser sostenible ¿verdad? y que de esa manera en algún punto usted va a poder estar pagando ese préstamo al banco entonces por eso es importante el tema que si aún no tiene ventas siempre trabajar en sus proyecciones financieras para demostrar que su negocio es sostenible a través del tiempo muchísimas gracias Alejandra muchísimas gracias de igual manera Selvín por sus respuestas Rubeiris y Ángel Juan bajaron la mano solamente una persona ya sería la última persona en intervenir y con ella concluimos esta sesión Edimer Velázquez si por favor puede hacer la intervención lo más resumida posible por favor adelante Buenas tardes muchas gracias por la invitación nosotros ya terminamos todo el proceso de iniciamiento de los documentos y hemos montado también a la plataforma la documentación específica y sin embargo nos sigue llegando un correo de TIC Américas donde nos expresan que ya se va a acabar la temporada de inscripciones y no sabemos entonces si estamos inscritos o no yo mandé un correo después de indagar por donde mandarlo a TIC Américas o allá y a BIT y en un respondimiento me gustaría saber si ya estamos postulados o si nos hizo faltar Muchísimas gracias por su intervención procedo a responderle los registros ya cerraron el día bueno ya hace un par de días el día 15 no obstante hemos dejado abiertos algunos días para que las personas puedan actualizar su propuesta su documento su entregable y lo puedan presentar nuevamente o bien mantenerlo ya así si consideran que no hay que hacerle más cambios que es la fecha del 29 de abril hemos estado enviando una serie de boletines a modo de brindar ese acompañamiento recordándoles que tienen esta fecha para actualizar su documento en el caso de aquellos equipos que ya actualizaron sus propuestas pero que después de todo esto de entrenamiento esta sesión de preguntas y respuestas pueden mejorar porque parte de los objetivos de estas sesiones incluso el día 26 de abril sobre estrategias de mercados que ustedes puedan mejorar sus entregables puedan salir de inquietudes como ha sido la sesión el día de hoy y puedan subirlos nuevamente a la plataforma pero si ustedes consideran que ya la versión que tiene ya no requiere más cambio no es necesario que tengan que actualizarlo nuevamente sino ya mantenerlo ahí en la plataforma ya queda criterio de cada equipo perfecto muchas gracias a usted por su participación bueno muchísimas gracias a toda la persona que se unieron a esta sesión el día de hoy sobre preguntas y respuestas sobre el plan de negocios agradecemos a nuestros expertos que nos acompañaron desde Honduras Alejandra Padilla gestora de misiones comerciales de la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés Selvin Pacheco también de la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés en la posición de gestor de rueda de negocios y el agradecimiento muy especial al resto del equipo de la Cámara a la señora Vanessa al compañero Elías y al resto del equipo de la institución por haber hecho posible esta sesión y que podamos trabajar conjuntamente para brindar este acompañamiento técnico empresarial a esta comunidad que cada día sigue creciendo esta comunidad de emprendimiento como hemos podido ver nos han acompañado personas de Argentina Perú, Ecuador Colombia México entre otros países de igual manera así que TIC Américas Programa Competencias Talento e Innovación de las Américas que fue puesto en marcha desde el año 2007 y que ha beneficiado a más de 56.000 jóvenes de todo el continente es un programa que sigue creciendo y eso es gracias a instituciones como la Cámara de Comercio de Industria Cortés a nuestros socios estratégicos como la Fundación Interamericana USAFOR OVN y nuestros aliados locales que permiten que este programa cada año pueda llegar a cada rincón de nuestro continente para apoyar distintos emprendimientos que se encuentran en distintas ciudades en distintos territorios distintas comunidades porque sabemos que están haciendo un gran trabajo a nivel local y a través de TIC América y el resto del programa estamos aquí para apoyarles y traer más socios así como la Cámara de Comercio de Industria de Cortés para que se unan a este trabajo hemisférico así que muchísimas gracias también a nuestro gerente de tecnología Edgar García que estuvo a parte estuvo a cargo de la parte técnica a Catherine Méndez y al resto del equipo de YBT muchísimas gracias por la sesión a nuestros participantes gracias por unirse hemos despejado muchas de las inquietudes sabemos que hay más inquietudes escríbanos a ticamericas arroba ybt.net si tienen más dudas Alejandro Selvín unas palabras de cierre muchas gracias por esta oportunidad fue un honor para nosotros pues haber compartido con empresas de la región y conocer estos emprendimientos estas ideas de negocio tan excelentes y que todas sean ese componente de responsabilidad social y también ambiental entonces los felicitamos realmente escuchamos ideas muy innovadoras y esperamos que todo pues el apoyo que les brindamos el día de hoy les permita a ustedes pues mejorar y generar pues lo que es un crecimiento económico y un desarrollo social en sus comunidades y en sus países gracias Edgar gracias a todos los que se conectaron y pudieron abordar sus sus dudas esperamos que esta jornada haya sido de mucho provecho y que busquen siempre mejorar sus procesos y que sepan que estos modelos de negocio estos planes son cambiantes esto está así hoy esto va a estar diferente en seis meses entonces es importante que lo sepan sigan aprovechando todos estos recursos realmente este programa este proyecto les está dotando de muchas herramientas que las grandes industrias utilizan para que puedan funcionar sus operaciones entonces es importante que se fortalezcan que aprendan a manejarlas y que sigan y que se sigan formando que sigan al pie de la innovación y de todas las nuevas tendencias que los clientes exigen para que podamos otorgar valor porque al final las empresas exitosas otorgan valor a sus clientes no otorgan un producto no otorgan un servicio otorgan valor entonces creo que es importante que sepan que ustedes necesitan otorgar valor a sus clientes para que puedan hacer que su empresa pueda escalar y que pueda tener un buen funcionamiento gracias Edgar nuevamente y gracias a todos los que se conectaron en el diario un profundo un profundo agradecimiento una de la tarde una de la tarde ahora es Centroamérica México revisen su horario locales vamos a tener la sesión de entrenamiento sobre estrategia de desarrollo de mercado como parte de esta etapa de perfeccionamiento de sus entregables como parte de las semifinales del TIC América 2024 que tengan una excelente tarde y nos vemos pronto hasta luego